Hola y buenos días y buenas tardes a todos los asistentes de ITLatino.net. Mi nombre es Federico Canut y hoy estaremos realizando una conferencia sobre open source con diferentes tipos de ponentes para hablar un poco de PrestaShop, Wordpress y Suite CRM con intro demo y una mesa redonda al final. Dará comienzo a esta conferencia Joan Artés de Wordpress Captain de Omitis Consulting SL en la cual hablará de beneficios de usar Wordpress como CMS. Joan, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Por favor, un gusto. Bueno, ya tenemos tu pantalla, te escuchamos muy bien. Bien, comentarlo a los asistentes antes de que arranques con tu ponencia que dejaremos las preguntas para la mesa redonda al finalizar las tres ponencias en el día de hoy. Así que bueno, Joan, el piso es tuyo. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, noches a todos los asistentes desde Barcelona. Pues nada, vamos a empezar a hablar sobre Wordpress y qué beneficios nos puede aportar en nuestra empresa, en nuestro negocio, nuestro pequeño proyecto como herramienta open source. Entonces vamos a ver los diferentes aspectos que cubren Wordpress. Antes que nada me presento un poquito más. Llevo usando Wordpress desde el 2010. Esto fue así un poquito probando, pues quería hacer como páginas web. Encontré Wordpress, me gustó bastante y he ido evolucionando. Y lo estoy adoptando desde el año que empecé hasta hoy en día que lo uso para desarrollar todo tipo de proyectos. Soy un contribuidor de Wordpress. Esto quiere decir que ayudo al proyecto de Wordpress en varios temas, es decir, tanto a nivel de código, a nivel de comunidad, a nivel de traducciones. Esto lo comentaré más adelante. También soy un WordCamp traveler. Esto es básicamente que me gusta viajar tanto a nivel español y en todo el mundo y asistir a diferentes eventos de Wordpress, tanto los oficiales como así las quedas más informales. A esto, pues soy organizador de la meetup de Wordpress que tenemos aquí en Barcelona, que somos bastantes. Hay como unas 1.300 personas apuntadas con meetups mensuales de unas 50, 70 personas. Y luego organizamos este año pasado, en 2015 en abril, organizamos una WordCamp que sería un evento oficial de Wordpress aquí en Barcelona con unos 150 asistentes. Luego trabajo en Artesans, que es un equipo dentro de Omicis, al que me dedico básicamente a la gestión técnica y al liderazgo técnico del equipo. Y nada, ¿por qué Wordpress? Como sabéis, Wordpress, mucha gente hace muchos años decía, no, esto solo es para blogs o esto es para algo muy fácil, no sirve para muchas cosas. Esto lo iremos viendo. Y antes que nada, pues me gustaría comentar lo que sería el coste. El coste que tiene esta plataforma, pues, es que es muy barato. Comparado con otros CMS, por ejemplo, hace muchos años desarrollar una página web con un poquito de complejidad a nivel de contenidos, pues era un poco costoso. Y gracias al OpenSource y sobre todo gracias a Wordpress, pues este precio ha bajado un poquito, haciendo que los proyectos web sean bastante asequibles, ¿no? Por ejemplo, para dar ejemplos así a nivel de números, pues un custom CMS hace 5 años que podía costar tranquilamente más de 10.000 euros, serían unos 12.000, 13.000, 15.000 dólares. Y ahora, pues, a lo mejor estamos hablando de 2.000 dólares, 4.000 dólares y con una herramienta mucho más flexible, mucho más adaptada, mucho más abierta, ¿no? Que esto, pues, ayuda a que el proyecto se mantenga mucho mejor y no dependa solo de una compañía, ¿no? Sino que dependes de algo mucho más global. Después, un dato que es cierto de Internet es Wordpress. Es decir, que de una de cada cuatro webs que podemos encontrar en Internet está hecha en Wordpress. Esto está basado en un estudio de esta página que es www.trestex.com. Luego en las slides podréis acceder a esta información, en la que cogen el primer millón de páginas web que hay en el mundo, las primeras un millón, según el ranking de Alexa, y miran en qué tecnología está hecha. Con esto, pues, ha salido este número. Hoy en día, lo he mirado, lo he comprobado esta mañana, estamos hablando ya de un 25.4%. Esto sería la gráfica, la evolución de la gráfica de lo que sería la cuota de mercado de Wordpress a nivel mundial. Antes, lo que sería este alcance del 25% fue ahí entre abril y junio. Fue bastante significativo porque en esas fechas fue el evento europeo de Wordpress más importante, con más de mil asistentes, con charlas muy interesantes, incluso una sesión de preguntas y respuestas con el fundador de Wordpress, perdón, el cofundador de Wordpress, que es Smart Malmberg. A nivel de CMS, es Wordpress de Asun 58.7 de todos los CMS. ¿Qué quiere decir? Pues desde un millón de páginas mundiales, cogemos y hagamos las que serían de tipo CMS. Si hacemos unos números, saldría que casi el 60% de estos CMS son hechos en Wordpress. Creo que este número que ha sido, pero creo que aún no ha subido a lo que sería el 60%. Aquí tenéis una tabla de todos los más o menos softwares que hay así a nivel de CMS. Teníamos en primer lugar Wordpress, la barra gris sería a nivel general y la barra verde es a nivel de CMS, como software de gestión de contenidos. Después de Wordpress vendría Joomla, Drupal, Magento, etc. Para que no los conozcáis, Joomla es como un CMS, un poquito más complejo, como Drupal también, con más posibilidades que Wordpress. Magento sería como un e-commerce, también open source. Blogger es famosísimo, seguro que muchos lo conocéis, que es una plataforma de blogs de Google. Type 3 yo no lo conozco y luego ya estaríamos hablando de Adobe Dreamweaver, que se pueden hacer como páginas en HTML y demás y luego Prestashop con este numerito, ya que al ser un software más potente pues cuesta que entre. Y nada, otro punto que me gustaría comentar de por qué Wordpress nos puede beneficiar a nosotros tanto como empresa o como proyecto, es la usabilidad del panel de administración. Si hay más, una de las cosas importantes de un software es que esté bien hecho y que administrarlo pues sea muy fácil. Si entramos en un panel de administración donde el panel es un desastre, pues nos agobiamos un poco y salimos. Pues lo bueno de Wordpress es que tiene un panel de administración amigable y a la que uno rápidamente se familiariza. Desde no hace mucho tampoco el panel de administración de Wordpress es responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que si un día que estamos en nuestro celular, en nuestro teléfono móvil y queremos consultar o editar una página, editar un contenido, el panel de administración se adapta a nuestro dispositivo, sea un teléfono, sea una tablet, incluso una Smart TV. Y esto pues es un plus. Para que no lo conozcáis, esto sería el panel de administración de Wordpress. Ha sufrido bastantes lavados de cara durante estos últimos años, sobre todo en la versión 3.9, si no me equivoco, incluso la 4. Le pasando a un tema como mucho más claro, a este tema pues diferenciando las barras de navegación, los botones claros más cuadrados, que antes eran como más redondos. Y a la izquierda pues este panel de navegación que es bastante intuitivo y que seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Esto sería el listado de... Hola. Sí, disculpa que te interrumpa, pero se escucha un ruido de fondo. ¿Vos estás moviendo el micrófono o algunas hojas o algo? Vale, sí, puede ser. Agarro mejor el micrófono. Dale, gracias. Vale. De nada. Esto sería el listado de entradas de post que tendría nuestra instalación de Wordpress. Esto es una instalación de prueba que tengo yo y como veis pues nada, es súper simple. Esto sería el listado de entradas que tendríamos en nuestro blog, bastante bien diferenciada por todos los sitios. Esto ya sería pues todo el editor avanzado de Wordpress que tiene. Es bastante intuitivo. Incluso ahora pues si le ponemos los estilos en el editor de Wordpress, si se renderizan, quiere decir que si aplicamos, cogemos el heading y le aplicamos el estilo de titular, se nos va a poner de los estilos del titular. Lo siguiente pues por ejemplo sería una cita, que si le ponemos la cita se renderiza como una cita. Nuevamente, como viene del tema que estamos usando, luego explicaré qué son, lo que hace es que coge los estilos del tema. Es decir, que si nuestro theme de Wordpress tiene una tipografía diferente a la del editor, pues cuando escribamos, la tipografía se va a parecer a cómo va a ser realmente la vista pública de la página web. Luego, otra de las cosas que me gustan mucho es el editor visual. Esto es una funcionalidad que han puesto no hace mucho, que lo que permite es que directamente desde el panel de administración podamos personalizar lo que sería el aspecto de nuestra instalación, de nuestra página web, sin tener que ir al panel de administración, cambiar el menú, cambiar los widgets, que ahora quiero una sidebar nueva, etc. Con este personalizador lo que nos permite es hacer una modificación en vivo de nuestra plantilla. Es decir, si queremos cambiar el título, que sería en esta parte de aquí, pues nos permitiría cambiar el título, lo cambiaríamos y podíamos ver cómo queda directamente. Luego, pues podríamos cambiar los colores que permita la plantilla. También podríamos añadir una imagen de cabecero, una imagen de fondo. Luego vendría el apartado de la gestión de los menús de Wordpress. Esto lo que nos permite es que desde esta parte del panel de administración podamos gestionar los menús y en lugar de ir al panel de administración, guardar, ir a la página, recargar, etc. Esto lo que nos permite es verlo directamente. Y cuando hayamos acabado de gestionar los menús, le damos al botón de guardar, aquí arriba, y ya veríamos. Otra cosa que a mí me gusta mucho es la gestión de widgets, que es esto de aquí, que nos permite modificar el comportamiento de nuestra sidebar que tengamos y añadir nuevos widgets, simplemente con este editor visual, sin tener que, como he dicho antes, tener que ir al panel, darle a guardar, darle a guardar otra vez, cambiar un texto, guardar, ir a la página de la web, recargar, etc. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Wordpress también es fácil a nivel técnico. Cuando, no sé si muchos de aquí, de los asistentes, sois programadores o desarrolladores web, pero cuando te encuentras con un software que sus componentes son bastante complejos, pues hace que uno no programe a gusto o los proyectos cuesten de desarrollar, etc. Wordpress, lo bueno es que el sistema que lleva de programación es PHP, es muy simple, está todo bien documentado, no habrá ningún problema, si tienes un problema seguro que lo buscas en Google y saldrá el primer resultado resuelto. Y luego otra cosa a destacar es el sistema de plantillas que lleva. Wordpress lleva un sistema de plantillas que luego vamos a explicar cómo funciona, que permite que podamos instalar una plantilla muy fácilmente y aparte podamos modificar y crear nuevas plantillas de una manera muy fácil y sin recurrir a mucho código. A veces solo hace falta coger una plantilla, modificar otros CSS y podríamos tener una plantilla nueva usando código ya hecho. Esta gráfica me gusta mucho. Lo que se quiere mostrar con esta gráfica es la curva de aprendizaje de los CMS más populares. La curva de aprendizaje es ese gráfico que muestra cuán difícil es a lo largo del tiempo, cuánto cuesta aprender una tecnología. Pues mira, la primera que sale aquí, no sé si muchos conoceréis Drupal, pero Drupal es un CMS muy completo, pero que para entenderlo se necesita pues esto de aquí que va subiendo, pues uno al final se cuelga, ya no sabe qué hacer, es muy complejo. Yo por suerte no he llegado a tocar Drupal, pero tengo gente que conoce Drupal y me han confirmado que sí, que la curva de las primeras semanas de usar un Drupal, de desarrollar algo con Drupal es bastante compleja. También WordPress, aunque es un software más CMS, mucho más fácil, mucho más simple, la curva de aprendizaje es tanto a nivel técnica como a nivel de usabilidad como he enseñado antes, es muy simple. Coges a una persona que quiere montarse un blog, una página web para su empresa, le montas la página web en el tiempo que sea y luego a nivel del gestor de contenidos es muy fácil. El panel de administración ayuda bastante. Entonces, claro, he comentado ahora lo que sería WordPress. WordPress se puede alimentar de plugins, lo que hace es que extienden y amplían la funcionalidad de WordPress. Es decir, WordPress lleva como de serie, lleva lo justo para bloguear y para tener una página simple. ¿Qué pasa si queremos un módulo o tenerlo preparado para SEO? Aunque WordPress en sí ya está preparado, ¿qué pasa si queremos verificar nuestras redes sociales, si queremos modificar las keywords de un post o de una página, si no queremos completar la metadescription, WordPress en sí recién instalado no permite ese tipo de cosas. Entonces, lo que existe desde hace muchos años son los plugins, que seguro que muchos los conocéis, que nos permite añadir estas funcionalidades al nivel de WordPress. En la URL de es.wordpress.org.plugins, tenemos el repositorio, que es este de aquí, y en este caso es el que hay en español, que también aplica lo mismo para Latinoamérica. Este es el repositorio de plugins de WordPress, que cuenta ya con más de 40.000 plugins. Este número seguro que ha subido hasta el día que hice la presentación. Esto nos permite navegar desde esta página, navegar y conocer los diferentes plugins que hay en WordPress, con su sistema de reviews, con su sistema de compatibilidad. Por ejemplo, es muy importante que el plugin que vayamos a instalar o nos guste y queramos instalar, sea compatible con su instalación de WordPress, porque si no está el sello puesto de compatibilidad, puede ser un problema porque puede no funcionar, o que nos dé problemas, o es que nos satura el servidor, etc. Y otro dato importante a tener en cuenta es el cuándo se actualizó la última vez. Es decir, si yo encuentro un plugin que me gusta mucho, pero veo que la última vez que se actualizó fue hace cuatro años, o hace un año, pues esto te da como una señal de que es un plugin que se ha abandonado un poquito. Y a lo largo del tiempo hay muchas cosas a nivel de WordPress que se van cortando, que ya no se tienen en cuenta, y estos plugins que no se actualizan dan problemas. Por ejemplo, el famoso plugin de convertir WordPress en una red social, en esta captura de pantalla ponía que se había actualizado hace cuatro días. O el de JPEC hace dos semanas. Son plugins que se van renovando y a la hora de instalar nos aseguramos que están bien. Lo bueno de WordPress es que en esta página que he dicho antes, aquí cuando vamos a una ficha de un plugin, nos descargamos en un fichero comprimido zip, que tendríamos que ir por FTP a nuestro servidor, abrir la conexión, ir a la carpeta, una carpeta específica de plugins, ir ahí, descomprimirla, etc. Lo bueno de WordPress es que llega como un panel de plugins que es este de aquí y que directamente desde la administración de WordPress podemos buscar, incluso añadir nuevos plugins que nos gusten. Y si el hosting servidor está optimizado para WordPress, muchas veces es darle al botón de instalar y en menos de un minuto tienes el plugin instalado, activado y funcionando en la instalación. Aquí lo mismo, se puede buscar el plugin tanto a nivel de nombre, se puede buscar por los más populares, por los recomendados que te puedan recomendar, pues un plugin de caché, para que si tienes un servidor un poquito justo, pues vaya mucho más rápido. Y luego, pues si tienes una cuenta en profiles de WordPress, que luego lo voy a enseñar en un momento, podemos tener nuestra cuenta de WordPress, en este caso esta es la mía, y aquí en plugins favoritos nos podemos guardar los plugins favoritos. ¿Qué quiere decir? Si estamos conectados con nuestra cuenta que sería aquí de WordPress y estamos navegando por el sistema de plugins, por el reportario de plugins, le podemos guardar como favoritos. Entonces, al guardarlo como favoritos, en la página de WordPress que tengamos en nuestra instalación, podemos darle aquí a favoritos y veréis como poniendo vuestro usuario de wordpress.org, que es lo que he enseñado antes, os podríais instalar vuestros plugins favoritos. Entonces, esto es muy útil y yo lo uso bastante, es una cosa que me gusta mucho. Así que nada, pasamos a los temas o themes, como sería en inglés, de WordPress, que como muchos sabréis, el motor es la apariencia que vamos a tener en nuestra página web. Esto sería, al igual que tenemos un repositorio de plugins, tenemos un repositorio de temas de WordPress, estos son los, por ejemplo, los famosos 2012, 2013, 2010, estos son los plugins, los themes, perdón, que vienen por defecto en la instalación de WordPress y ahora que la semana pasada, si no me equivoco, salió la WordPress 4.4, salió ya 2016, que sería el 16, justo para encarar el año siguiente. Es curioso porque el sistema de darle nombres a estas plantillas es por el año. El año pasado salió 2015 y este año, antes de que empiece el año, pues ya ha salido lo que sería 2016. Luego, si queréis, os enseño en un momento, es un theme bastante limpio, muy moderno, responsive, cumple todas las normativas de programación, etc. Al igual que antes, nosotros, estos themes, que deben haber muchos, el número sí que no lo sé, estos themes son los que están subidos en el repositorio de WordPress y al igual que WordPress, son unos themes que son open source, son de código abierto. Es decir, tú puedes agarrar un tema, instalarlo y modificarlo. Esto no es una buena práctica porque si el autor del theme lo ha actualizado, pues para ser compatible con la última versión de WordPress, etc. Si lo actualizas y tú haces cambios, tú perderías los cambios a la hora de actualizar. Esto es algo que se puede explicar con más profundidad. ¿Qué pasa? Que, claro, no todo el mundo sube themes open source al repositorio de WordPress o puede ser que los themes que he estado buscando, muchos themes y no he encontrado ninguno que me interese. Para eso existen los themes premium y un ejemplo serían los themes que podemos encontrar en themeforest.net. Son themes que valen, tienen precio a partir de unos 30 dólares más o menos y son themes mucho más completos que nos permiten personalizar mucho mejor lo que sería nuestra página web que estemos haciendo. Ahí por 50 dólares puedes adquirir un theme muy completo que te permite gestionar tu página corporativa con sliders, con acordeones, con estas famosas páginas que son ahora, que serían las one page, etc. Themeforest es un repositorio como el de, más o menos, es una tienda online más que un repositorio que tienen aquí como 20.000 plantillas de WordPress a partir de 4 dólares. Bueno, los 4 dólares serían más lo que serían las plantillas en HTML. Pero aquí en este repositorio es el más famoso. Hay otros, pero este sería el más famoso y que por poco dinero puedes conseguir, puedes encontrar un theme bastante completo que permite crear una página web corporativa o incluso un blog, una web de portfolio por muy poco dinero y moderno, sin tener que sufrir, pues tener que programarlo a cero, tener que contratar una empresa externa, etc. Otra de las ventajas de WordPress y más en estos últimos par de años es la integración que tiene con e-commerce. Para los que no conozcáis, el e-commerce es la venta online, es vender productos por internet, donde los visitantes de tu página web compran un producto y pagan a través de una tarjeta de crédito, pagan a través de Paypal, otras maneras de pago. En WordPress siempre ha habido varios plugins. Esto es una cosa que no viene por defecto. Que quede claro, esto no viene por defecto en la instalación de WordPress. Esto viene con plugins y desde siempre ha habido en WordPress varios plugins de e-commerce, hasta que en su día llegó WooCommerce con la versión muy básica. Era complicado, a veces era un poco un infierno crear páginas de e-commerce con WooCommerce hace unos años. Y ahora pues desde que WooCommerce, el plugin en sí, la compañía que había detrás de WooCommerce fue adquirida por la empresa del fundador de WordPress, que es WordPress.com, se han puesto bastante las pilas. Hoy en día es un plugin muy completo y que permite hacer tiendas online a un precio muy razonable, sin elevarlo mucho los costos. Y una tienda completa muy básica que permite desde vender piezas online, es decir, piezas online quiero decir piezas que no se envían físicamente a los compradores, sino que puede ser un disco, puede ser un manual, puede ser un programa, etc. Hasta vender cosas que impliquen la venta, el envío físico. Si vendemos camisetas, poder poner en la ficha de producto el color, la talla, etc. Esto WooCommerce lo lleva por defecto, incluso hay gente que se dedica a extensiones para WooCommerce. SEO. Como he comentado antes, el SEO de WordPress es bastante básico. Y si queremos potenciarlo un poquito, aunque como he dicho, WordPress lo lleva muy básico, si lo queremos potenciar tenemos que recurrir a un plugin. Y para esto hay varios plugins, pero el más famoso es este, es el Yoast SEO. Es un plugin de un señor, creo que es holandés, que se ha montado así como una empresa, que se dedican a consultoría de marketing y aparte tienen este plugin para WordPress que es súper famoso dentro del ecosistema de WordPress. Si veis aquí abajo el número de instalaciones es gigante, tiene más de un millón de instalaciones activas, esto es mucho. Y que está muy completo. Tan completo de que cuando vas al panel de administración y estás creando una entrada, te sale ya el esquema de cómo, depende de cómo configures el post dentro del panel de administración, ya que hace como una previsualización del snippet. Lo bueno es que esta captura de aquí no es de la última versión, es de la versión anterior y que no te salen aquí unos consejos que habían antes. Ahora mismo cuando editas un post y por ejemplo pones pocas palabras o no pones la página con la que tú quieres competir con tus competidores, no te salen. Ahora cuando estás escribiendo, el Yoaseo permite aquí abajo, te sale el listado que va indicando oye que el contenido de que estás escribiendo tiene pocas palabras, el recomendado son 300 palabras, por favor actualiza. O te dice el título de la entrada es muy corto, lo tienes que ajustar. Y lo mismo con las diferentes campos. Aparte de configurar lo que serían los diferentes campos típicos de los meta, de la descripción, etc. También permite configurar el tema social. Es decir, lo típico que compartes en Facebook un artículo y no te sale la imagen que quieres. Pues con este plugin te ponen las indicaciones y las medidas de la imagen que tiene que tener, por ejemplo, para compartir en Facebook. Creo, si no me equivoco mal, es 200 por 200 como mínimo. Aparte de lo que he comentado, pues lleva lo de la previsualización en Google. Es lo que comentaba antes de que cuando estamos escribiendo sale como no saldría. Metas y enlaces. Los metas son las keywords que tenemos. Y luego también permite configurar los iMaps XML, que es una pieza muy importante para la estrategia de SEO, que básicamente es enviar un fichero, tener un fichero XML dentro de nuestra instalación de WordPress que se indica en formato XML todos los enlaces que queremos que Google nos quiera indexar. Es como decir de alguna manera que, oye Google, mira, tengo esta lista de enlaces y quiero que me los guardes. Pues sería más o menos esto. Luego hace un par de optimizaciones a nivel de RSS, del lector de RSS, porque se ve que el que lleva WordPress por defecto no está utilizado para SEO. Luego también lleva lo que sería el tema de los breadcrumbs, que son las migas de pan, que esto ayuda bastante a tener enlaces internos dentro de lo que sería nuestro HTML. Y WordPress esto no lleva por defecto. Y como he dicho antes, la integración con redes sociales, que permite configurar bien un post para que salga bien en todas las redes sociales. Otro tema importante que destacaré dentro de lo que sería WordPress y por qué nos puede beneficiar es la seguridad. WordPress en sí es seguro. Una instalación básica de WordPress con pocos planes es segura. Otro factor que hay que tener en cuenta es el servidor. Un servidor configurado bien también es importante. Y para esto, dentro de lo que sería en el repositorio de WordPress, podemos encontrar más de 1.000 plugins, tanto comerciales como open source y gratuitos, que protegen nuestra instalación de WordPress. Luego es una hora. ¿En finalidad media hora? ¿O dos de sobras? Entonces, dentro de estos 1.000 plugins, tenemos algunos muy famosos como Sokuri, que básicamente nos protege y monitoriza nuestro núcleo de WordPress. Y aparte, es bastante básico, que si queremos más protección, hay que pagar como un fee mensual. Luego tenemos más soluciones open source, como otro plugin que se llama Login Atems, que lo que permite es proteger nuestro panel de administración para ataques de contraseña de fuerza abrupta. Es decir, es súper fácil en WordPress atacar al panel de administración, porque ya de serie no lleva ningún sistema de protección para proteger el panel de administración típico que podemos encontrar. Hay como el plugin de Limit Login Atems, que lo que permite es controlar ese intento de hacer ataques a fuerza bruta al panel de administración. Luego también podemos encontrar plugins de Firewall, etc. A nivel de performance, WordPress es bastante rápido. En sí, cuando tenemos una plantilla que está optimizada, cuando tenemos una plantilla que no tiene muchos módulos, es rápido. Pero no siempre es rápido WordPress. ¿Qué quiere decir? Que a veces necesitamos otras herramientas. Por ejemplo, podemos encontrar estos 3 Plains, que son muy famosos. El primero de ellos es una suite completa de performance, que lo que hace es que cachear todo, tanto a nivel de base de datos, los ficheros CSS, las imágenes, el HTML, crear una cache dinámica, etc. Es muy complejo. Es un poco difícil de instalar y no es compatible con muchos servidores, pero con la mayoría sí que lo es. Luego tenemos otra solución, otro plugin que es ULP Super Cache, que es un plugin mantenido por la comunidad. Es un plugin que está bastante bien. Tiene menos funcionalidades que el primero, pero permite tener una cache dinámica de cada página. Es decir, de cada página de nuestra instalación de WordPress, nos genera como un fichero HTML. Esto permite que, si tenemos mucho tráfico, no saturar mucho el servidor. Luego encontré otra tercera solución, que es ZenCache, pero el problema es que este no lo he probado mucho, así que no os puedo contar mucho de este plugin. Vitaminas. Jetpack es un plugin hecho por la empresa que hay detrás de WordPress.com, que WordPress.com es diferente que el .org. El .com es la versión comercial de WordPress, donde puedes tener tu WordPress gratuito, sin tener ningún coste en ninguno, pero con la desventaja de que tu WordPress reside en un subdominio. Esta compañía tiene un plugin muy famoso que se llama Jetpack, que lleva como 36 módulos de todo tipo, desde seguridad, desde temas de mirar si tu web está online o no, luego temas de semántica, temas de ortografía, suscripciones, etc. Es un plugin que me gusta instalar normalmente y usar cuatro módulos activos. A mí me gusta activar normalmente lo que sería comprobar la ortografía, que esto es importante, tanto a nivel de presentación, a nivel de tener una web decente, y luego a nivel de SEO también es importante la ortografía. Luego activo otro plugin que permite asegurar la zona de administración de WordPress, que protege los ataques a fuerza bruta. También activo el módulo de fotón, que básicamente es un módulo que permite que todas nuestras imágenes de instalación pasen por un CDN. Esto aumenta nuestro rendimiento de la página, haciendo que se cargue un poquito más rápido. De acuerdo, si le queréis dar un ojo, si buscáis la que Google es súper fácil de encontrar, incluso desde vuestra instalación de WordPress veréis que al instalarlo llega como un pequeño asistente que os permitirá configurar los diferentes módulos. Otra cosa que me gustaría hablar es las newsletters. Es muy típico tener en nuestro blog, en nuestra página corporativa, hacer estrategias de marketing y tener una newsletter. ¿Qué pasa? Podemos encontrar soluciones de terceros, que tenemos que tener otra cuenta, tenemos que entrar ahí, tenemos que tener nuestras bases de datos separadas, etc. En WordPress, para WordPress hay muchos plugins. El que recomendamos normalmente es MailPoet, que antes se llamaba Waze y John. Lo que permite este plugin, que es un agente de Francia, Sinómico Comal, lo que nos permite este plugin es crear fácilmente newsletters, crear fácilmente unos formularios de suscripción y a partir de esos formularios de suscripción realizar envíos, incluso programar envíos recurrentes. Por ejemplo, si queremos montar una newsletter semanal de los artículos de la semana se puede hacer sin problemas. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta versión es hasta 2.000 suscriptores, que ya son muchos. Si se tienen más de 2.000 suscriptores hay que pagar la cuenta plus, que no me acuerdo el precio, pero es muy económico. Este plugin es muy completo, permite hacer casi todo lo que se quiera a nivel de newsletter, nos permite, por si tenemos una base de datos de mucha gente, no la queremos introducir manualmente. MailPoet lleva como una zona de administración que permite importar estos contactos con un formato de Excel. Es decir, si tenemos una base de datos, la pasamos a Excel, la guardamos como un CSV, que es un formato de texto, y dentro del panel de MailPoet podemos importarlo. Esto es muy cómodo para luego, si estamos saliendo de otro sistema solo de internet, si queremos pasarnos a nuestra WordPress, esto nos permite que este paso sea muy simple. Podéis indagar un poquito más sobre MailPoet, es un plugin muy completo y que recomiendo. Multilinguaje, aunque no es muy común tenerlo hoy en día en español y luego tenerla en inglés, por ejemplo. Y un problema que nos encontramos aquí en Europa es que haya varios idiomas, pues si tenemos un cliente, no es que yo quiero, como tengo oficinas en Francia, en Berlín y en Londres, quiero mi web en castellano, la quiero en francés, la quiero en alemán, etc. Pues ahora veremos cómo resolver este problema. WordPress en sí es multilinguaje, ¿de acuerdo? Como sabéis se puede instalar WordPress en muchos lenguajes. Se puede instalar, esto es la primera pantalla que aparece cuando vamos a instalar WordPress, esto es como también el asistente cuando nos compramos un Mac en Apple, esto es lo mismo, buscamos aquí nuestro idioma y no sé cuántos idiomas hay. Estas traducciones por eso están mantenidas por la comunidad. Si queréis, luego enseñaré el link de donde podéis ayudar a traducir del inglés al castellano. Aparte, pues que WordPress es multilinguaje, que desde el panel de administración, esto es una funcionalidad que creo que la pusieron no hace mucho, creo que la versión 4.4.1, que permite directamente cambiar el idioma del sitio. Para temas de SEO es muy importante que esto esté acorde a nuestra instalación, que el idioma de los contenidos corresponda al idioma del sitio. ¿Por qué? Porque el idioma del sitio hace que se muestre con una etiqueta en HTML indicando en qué idioma está el sitio. Si el sitio está en inglés y nuestros contenidos están en español, el problema es que cuando viene Google, Google va a leer esa etiqueta, va a leer que ese sitio está en inglés, pero luego se va a encontrar que los contenidos están en castellano. Así que es súper importante esta coherencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si queremos un sitio multilinguaje? Pues tenemos que pasar a soluciones comerciales. Hay soluciones open source, pero están un poquito limitadas estas soluciones open source. La solución más famosa, la solución comercial más famosa es UWPML. UWPML es un plugin de una empresa que es muy completo a nivel de traducción, a nivel de poner nuestro sitio en varios idiomas. Lleva un panel de administración bastante simple. Y la administración de los contenidos multilinguajes es bastante fácil. No solo activa lo que serían las páginas o los posts multilinguajes, sino que también activa que sea compatible con WooCommerce. Como he dicho antes, WooCommerce es un sistema de e-commerce que podemos encontrar como plugin dentro de WordPress. Eso está muy bien si queremos montar una tienda y expandir nuestro negocio a nivel internacional. ¿De acuerdo? Esta solución comercial es muy barata, no es muy cara y por lo que ofrece el precio si vale la pena. Otra cosa que cabe destacar de UWPML es que el soporte que tienen es muy bueno y muy rápido. Otras cosas a destacar de WordPress son las actualizaciones automáticas. Es decir, que todas las versiones importantes de seguridad que salen en WordPress, las actualizaciones menores, son automáticas. ¿De acuerdo? Si un día, si hoy se descubre un fallo de seguridad importante y se lanza y se programa el parche, se prueba y está todo bien, desde los servidores de WordPress.org se lanza esta actualización permitiendo que todo el mundo tenga la última versión y esté protegido delante de esta amenaza. Esto solo a nivel de lo que sería el núcleo de WordPress. Luego tendríamos a nivel muy excepcional la actualización automática de plugins y themes. De momento, por lo que sé, solo ha habido una actualización automática de un plugin, que fue el de SEO, porque claro, teniendo más de un millón de instalaciones activas y sabiendo un error, es muy importante que todo el mundo esté actualizado. Y luego, también tenemos actualizaciones automáticas con las traducciones de WordPress. Son traducciones que si se actualizan, veremos que si durante esta semana alguien va corrigiendo errores en la traducción del francés, cuando vayas al panel de administración de WordPress, automáticamente se te van a actualizar las traducciones, sin tener que actualizar otra vez todo el sistema. ¿De acuerdo? Pero no todo en WordPress son plugins, son themes, son negocios, etc. WordPress también es comunidad. Y gracias a esta comunidad, WordPress es lo que es, este proyecto open source y tan bueno. Dentro de la comunidad podemos encontrar diferentes equipos, son muchos, creo que son 12 equipos. Tenemos el core de WordPress, tenemos diseño, tenemos mobile, tenemos accesibilidad, soporte, polyglots, que esto sería las traducciones, el equipo de traducción. Tenemos también el equipo de documentación, de themes, de plugins, de comunidad, meta, que sería como la página de es.wordpress.org, training, flow, este flow es nuevo, que es donde tratan temas de usabilidad. Y luego el equipo de TV, donde se suben todos los vídeos de todos los eventos a nivel de comunidad en todo el mundo. Podéis consultar cada uno de los equipos y leer las diferentes documentaciones en el enlace que tenéis aquí abajo, que es make.wordpress.org. ¿De acuerdo? Tenemos también los eventos de WordPress, que tenemos las meetups, que son encuentros mensuales, de informal normalmente, donde se reúnen gente que les gusta WordPress y se organizan quedadas, donde se explican temas. Por ejemplo, en Barcelona mañana tenemos aquí una meetup, luego tenemos las work camps, que son eventos oficiales, son eventos que normalmente son una vez al año en una ciudad en concreto, donde la comunidad local se involucra y la organiza, y son eventos de mucha gente. Por ejemplo, hace dos semanas fue la work camp Estados Unidos, donde fueron, si no recuerdo mal, casi 2.000 personas. Y luego tenemos los WordPress Days, que son un fin de semana o un día solo, donde se reúnen y se organizan conferencias de WordPress. Yo estoy bastante involucrado en la comunidad española de WordPress. Podéis consultar tanto la página de es.wordpress.org, y luego tenéis un enlace de una página que creamos con varias herramientas y varios apuntes, varias listas de las comunidades que hay en territorio español. Luego la comunidad española tenemos un Slack. Un Slack es como un IRC, un sistema de chat con vitaminas, donde aquí nos organizamos para organizarnos con las meetups, para organizarnos con las traducciones, cuando tiene que ser una versión de WordPress y nos tenemos que coordinar para que esté todo traducido, nos coordinamos desde aquí. Creo que, si no me equivoco mal, son como unos 200 personas ya. Si alguien quiere apuntarse, no solo a nivel español, sino a nivel de Latinoamérica, sois bienvenidos, y hay bastante gente ya en Latinoamérica, y podéis entrar en esta URL, y luego os pasaré el enlace en las diapositivas. Aparte de la comunidad española, yo estoy bastante involucrado en lo que sería la comunidad de Barcelona, donde tenemos varios meetups mensuales, como he indicado. Este es nuestro sitio de meetup.com, y esto sería una charla que tuvimos de traducciones, que fue bastante intenso, con mucha gente. Como he dicho al principio, tuvimos la WorkCamp Barcelona en abril de este año. Podéis consultar unas fotos, algunas charlas aquí. Esta sería una foto del evento. Estos son los que fuimos. No solo hay WorkCamps en España. Podéis consultar el horario de todas las WorkCamps, los horarios y las fechas, a nivel mundial, desde este enlace, desde central.workcamp.org.schedule. Desde ahí podéis consultar todos los WorkCamps que van a venir, tanto las que ya están confirmadas, como las que se están programando. Ahí, en todo el mundo, y Latinoamérica, se está empezando a mover mucho el tema. Así que se animo, y en España también está pasando mucho, es que la gente se está animando a montar WorkCamps. Son eventos que vale la pena asistir. Y por último, me gustaría añadir que el futuro de la web es la REST API. Básicamente, esto ya es a nivel técnico. WordPress, desde la última versión, la 4.4, añade una funcionalidad nueva que permite que tu sitio web tenga una API. Esto lo que hace es que se puedan desarrollar softwares que directamente puedan coger información muy fácilmente y de una manera muy sencilla, puedan obtener esa información con esta API. Esto, pues, un ejemplo sería hacer una aplicación en iOS o una aplicación en Android. Con esta REST API, que ya está activada desde esta última versión de WordPress, la 4.4, y que se va a completar con la siguiente versión, la 4.5, esto hará que la web también, que el uso de WordPress ya pase de ser de blogs a páginas corporativas, como un punto de CMS bastante importante. Así que nada, termino aquí. Muchas gracias. Y si tenéis cualquier cosa, cualquier pregunta, podéis hablar por la mesa redonda de después. Muchas gracias, Joan. Te agradezco por tu presentación. Como vos bien dijiste, las preguntas las guardaremos para el final en la mesa redonda. Joan acaba de hablar sobre los beneficios de usar WordPress como CMS. A continuación, tendremos la charla de Isaac Bosch, CEO de Ecom360. Isaac, ¿estás con nosotros? Sí. ¿Cómo te va, Isaac? Muchas gracias por estar. Muy bien. Paso la presentación de la pantalla, así continuamos con esta conferencia. Muy bien. A ver... Mientras esperamos la pantalla de Isaac, cuento que él le va a estar hablando sobre rentabilidad e inversión en un e-commerce prestashop. Sí. Bueno, ¿cómo plantear el...? Sí. Ya estamos viendo tu pantalla, Isaac. ¿Qué estáis viendo exactamente? ¿Por qué no me sale? El escritorio estamos viendo, Isaac. Vale, ¿con el logotipo? Sí. Sí. Vale, un segundo. Ahí se ve una presentación de el qué y el por qué. Vale, perfecto. Vale, si no me lo marca, le voy un poco... Muy bien. Bueno, pues paso a realizar la presentación. Todo tu show. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer que se me haya invitado a esta jornada. Y bueno, después de escuchar a mi amigo Joan hablando de WordPress, paso a hablar de un otro CMS, que este solamente trata de e-commerce. Bueno, ¿qué vamos a tratar de hablar sobre la rentabilidad e inversión en un e-commerce prestashop? Bueno, la idea de la presentación será ir andando cómo tendríamos que plantear un e-commerce para hacerlo lo más eficiente y rentable posible. Después, bueno, me presento, yo soy Isaac Bosk, soy el responsable de Com360 y consultor de negocio. Aquí tenéis mis datos para cualquier consulta que tengáis después de la presentación. Y bueno, lo más importante, cuando yo me planteo una consultoría, es saber quién tengo delante. Es decir, no es lo mismo que vosotros tengáis una tienda física o que solamente seáis una .com, que vendáis a unos particulares o vendáis a unas empresas. Tengáis una tiendas, tengáis una tienda y no sea rentable, que seguramente puede ser lo más común en el mundo online. ¿Nos encontramos con el apoyo del negocio físico o no? Bueno, todo esto nos lleva a realizar unas reflexiones. Estas reflexiones, bueno, que son algunas reflexiones que he tenido yo. De los 8 o 9 años que debo llevar yo en este sector, he ido viendo cómo el e-commerce se ha convertido en un negocio, en algo más que lo que era para mí en su momento, que era una página web. Y a medida, pues vimos que requerían una estrategia, requerían también el marketing, después, bueno, el marketing online ha ido tomando fuerza y forma. Evidentemente, se debía vincular con contabilidad y unas financias. Y después, bueno, aparecían conceptos de control de gestión. El tema de la logística, que seguramente es de los más importantes, nosotros consideramos que es el más importante en el mundo del e-commerce. El tema de los recursos humanos, quién va a hacer las cosas, el tiempo y la forma de, bueno, de quién tiene que llenar un e-commerce, tiene que gestionar los pedidos. Y después, bueno, el desarrollo personal y tal. Y bueno, son cosas que a medida cuando, me acuerdo una vez que recibí un newsletter de un MBA y me anunciaban el MBA y dije, pues mira, seguramente para gestionar un e-commerce deberías tener una visión global más de dirección. Más que muchas veces el concepto de la técnica, que muchas veces se comenta desde un punto de vista técnico más que económico. Bueno, ya que hablamos de rentabilidad, estaría bien hacer una reflexión sobre la misma y ver cuál es el concepto básico de la rentabilidad. El concepto de la rentabilidad es cuando nosotros invertimos X y sacamos Y, para darle unas cifras. ¿Con esto qué me refiero? Tanto incluso a nivel, yo a veces hago reflexiones, incluso a nivel personal, a nivel de tiempo, ¿vale? Más allá de lo económico siempre tiene que haber una mínima valoración y seguramente todos hacemos esta valoración, ¿no? Cuando nos ponemos en alguna cosa. Entonces, en un negocio básicamente siempre se intenta que lo que retorne sea mayor de aquello que hemos invertido. Y esto debería ser nuestra principal prioridad, ¿vale? Para llegar a estos análisis, nosotros le hacemos una reflexión que deberíamos contemplar cuáles son nuestras necesidades. Nuestras necesidades muchas veces pueden ser tener un sueldo, vender más, evitar que nuestros clientes se vayan a otras tiendas que sí que están online. Bueno, el estudio este nos va a llevar en qué punto estamos y para qué va a servir todo aquello que vayamos a montar. Después también saber qué tenemos, de qué disponemos. No siempre es el tema económico, sino también a veces pueden ser infraestructuras, pueden ser conocidos y cosas tan importantes como el tiempo. También el sabernos adaptar y cómo adaptar el negocio de toda la vida al mundo online. Ahí seguramente de las grandes reflexiones que debemos hacer, ¿vale? Después ahí le daremos sentido a cosas como filtros o menús o slides o características o cosas que nos van sonando ya en el mundo online. Pero cómo lo vamos a usar y para qué lo vamos a usar es cuando entendamos cómo tenemos que adaptar lo que hacemos o lo que se hace en la vida real en el mundo online. Bien, después aplicar el marketing es muy importante, siempre tenemos que pensar en marketing, cuando estamos redactando pensamos en marketing, ¿vale? En marketing de contenido, cuando estamos haciendo un dibujo, cuando vamos a pensar en un newsletter, cuando vamos a pensar en lo que sea. Siempre tendremos que ir a pensar en qué tipo de marketing vamos a realizar. Y después, seguramente de las cosas más bonitas que tiene el mundo online es el análisis, el intentarlo analizar todo. Ahora actualmente las páginas web y los CMS, incluso sean Wordpress o sean PrestaShop, tienen multitud de sistemas de análisis, A, B, mapas de calor, el famoso y gratuito Google Analytics, como muchos otros. Entonces, intentemos aplicar el análisis para estudiar y analizar los resultados. Bueno, ahora sí que vamos a hablar un poco de negocio. Aquí os planteo yo un caso, un dominio cualquiera que cogimos en su momento, solo para casa.com. Siempre cojo algún tipo de ejemplo, me gusta hacer un poco de storytelling para plantear la situación. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que vamos a poner a qué se dedica nuestra empresa, artículos del hogar, nos ponemos en la situación que empezamos desde cero. Solamente va a ser un .com sin tienda física y vamos a tener un catálogo de mil artículos. Yo creo que es un número adecuado, para que no sea mucho, pero ya se empiece a ser tedioso si tenemos que hacerlo todo. Antiguamente, si hablamos de negocios, nos plantearíamos hacer un plan de negocio. Bueno, siempre es importante hacer un plan y planificar las cosas, pero antiguamente teníamos un plan de negocio, el cual era tan largo como es el que os estoy planteando. Lo sacado de un caso real, que eran un montón de hojas, tenías que escribir mucho, sí que iba bien porque mientras escribías reflexionabas, pero era todo un taco de papel muy importante para la poca flexibilidad que nos ofrecía en el futuro. Todos aquellos empresarios que hemos empezado y hemos hecho un plan de negocio, sabemos que lo hemos seguido bien poco porque hemos ido adaptándonos o pivotando o cambiando. Bueno, para ello hay el modelo canvas, no sé si todo el mundo lo conoce, es un gráfico, es una forma de representación que hizo Alex Ostendel y nos plantea que en un mapa nos planteemos de una forma muy breve, que normalmente se representa por posits, ítems de a quién le vamos a vender, cómo lo vamos a vender, cuál es nuestra propuesta, que a qué nos vamos a dedicar básicamente, etc. Visto así, tendríamos que ver el libro de la generación de modelo, ver cursos, vídeos, a mí me gusta representarlo más así. Aquí podemos analizar de otra forma mucho más entendible, que es cómo vamos a vender, qué vamos a vender, a quién se lo vamos a vender, qué nos va a costar vender esto y cuáles son los ingresos previstos en toda esta operación. Así que voy a plantear lo que viene ahora de esta forma. El quién para mí seguramente es de las cosas más importantes que preguntamos cuando vamos a hacer un e-commerce con PrestaShop. Si vamos a vender a particulares tenemos que ser muy conscientes de quién es nuestro público, a qué sexo va destinado nuestro e-commerce y muchas veces es importante saber que mi e-commerce está planteado para el sector femenino, porque seguramente quien lo va a comprar va a ser el sector masculino. Después saber a qué edad, qué target de edad vamos, también por el marketing, cómo nos comunicamos, si somos más agresivos o menos agresivos en los newsletters, en los banners, etc. Después, también tenemos que entender que un e-commerce no siempre es el e-commerce clásico de moda que nos puede venir a la cabeza, sino también un e-commerce, y yo antiguamente, hace muchos años antes de PrestaShop, a las B2Bs, que es a las que me refiero ahora, que es para vender empresas, les llamaba pedidores, porque en el fondo es una forma de realizar pedidos online. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos ya un B2B, aquí tenemos que tener en cuenta que tendremos que aplicar multitarifas, diferentes formas de pago, ya no visas y transferencias y tal, sino también a crédito, etc. O incluso nos hemos encontrado alguna vez que nos han solicitado un e-commerce para el responsable de compras con sus empleados o compañeros. Aquí hago un breve análisis de un solo para casa.com. Definimos un target. Lo bueno de hacer cosas para logar es que tenemos un amplio target. Así yo en los ejemplos puedo atacar a más targets. Y, por ejemplo, como finalidades, pues yo puedo pensar en las finalidades, pues por ejemplo, cosas de comida, cocina, la gente que vaya a buscar una reforma, la gente que quiera organizar más su casa. Podemos tener cosas así de mobiliario. Y como capacidad económica, por ejemplo, puedo ver que puedo tener artículos desde un euro, en el caso de tornillos o cosas así muy pequeñitas, gadgets, o cosas de 1.500 euros o más, cosas como puede ser el mobiliario. Bueno, pues todas estas cosas yo las apunto y las dejo para reflexionar y cómo esto me va a servir después en el momento. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vendemos? Es otra reflexión muy importante. Podemos vender elementos transportables, que le llamo yo, que son las cajitas. ¿Eso qué significa? Que son material físico. Y estas pueden ser vendidas a nivel, pues un producto muy básico o elementos de lujo. Esto es muy importante que tengamos claro porque la definición gráfica, la definición del proyecto no va a ser la misma nunca. Incluso tener en cuenta que si nos pasamos a veces de la línea por arriba y por abajo del diseño, vamos a dar una connotación negativa o contraria a lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, si nosotros vamos bien en coste, no pasarnos en que pueda parecer hasta de lujo o más caras los elementos. Después, vender productos descargables o vender servicios. Esto es cuando son artículos que no se venden como... Perdón, un segundo, que os voy a enseñar esto. Vale. Empresa Shop. Vale. Un segundo. Vale, perfecto. No sé si os lo veis bien ahora. Vale. Aquí en catálogo productos. Aquí en productos. Vale. Voy a crear un nuevo producto. Vale. ¿Veis aquí arriba? Aquí en Presa Shop nosotros podemos definir diferentes tipos de producto. Estos son los transportables que llamo yo, que es el producto estándar, que va a tener stock y todo lo habitual. Y aquí tendremos productos virtuales, que pueden ser estos servicios. Normalmente incluso recomendamos, pues, a psicólogos, abogados, consultores, coachings, cualquier tipo de este perfil, que hasta puede preservar y puede cobrar sus sesiones, ¿vale? Y hacerlas en un Webex o hacerlas por Skype. Y, gracias a esto, nosotros podemos, bueno, pues, podemos trabajar la... Bueno, que no todo lo que se vende siempre tendrán que ser los productos que estamos acostumbrados. Vale. Y a ver, ahora sí. Perfecto. Volvemos otra vez. Muy bien. Un segundo. Vale. Bueno. Vale. Ahora vamos a plantear qué vendemos. ¿Vale? Aquí podemos clasificar nuestros productos. ¿Vale? Podemos clasificar nuestros productos, ¿vale? Por artículos básicos. Cocina, cama, etc. Artículos de seguridad. Decoración para el hogar. Y entre los domésticos para el hogar. ¿Por qué los clasifico así? Pues es muy importante recordar que había un señor que a mí me cae muy bien, lo respeto muy bien a nivel histórico. Bueno, que es Maslow, ¿vale? Que realizó la famosa pirámide de Maslow, ¿vale? Que segmentó las necesidades en cinco pasos, ¿vale? Estando abajo las más primarias, ¿vale? Las más primarias siempre serán aquellas que se refieren a esto. A comer, dormir, vestir, para no tener frío, ¿vale? Después, una vez seguramente, o se dice en esta teoría, ¿vale? Que una vez tenemos descubiertas estas necesidades, nosotros aumentamos y a partir de ahí, por ejemplo, vamos a la seguridad. Que no queremos perder esto que ya tenemos que es básico. Una vez ya lo tenemos asegurado, nos gusta a los seres humanos relacionarnos y hacer cosas sociales. ¿Vale? Después, una vez tenemos aquí, ya queremos la estima, el reconocimiento, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, en el producto pasado serían ya perfumes, joyas, vestidos además de lujo. Después la autorrealización, que es cuando ya tenemos todo, pues bueno, ya vamos a otro tipo de necesidad. ¿Vale? Que sería, pues bueno, por ejemplo, cuando donamos cosas, donásemos los MGs o aumentamos nuestros estudios, etc. Ahí siempre yo hago una reflexión que fijaros que es curioso, qué es lo que más se vende en Internet, ¿vale? Que serían el 2 y el 3. ¿Vale? Eso lo indico porque es interesante tener este mínimo de nociones de marketing cuando nosotros tenemos un catálogo entre manos. También es importante utilizar estrategias como el análisis PESTEL, ¿vale? Que es el análisis de nuestro entorno, ¿vale? Tanto el político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Vale? La variación de cualquiera de estos elementos, ¿vale? Nos va a afectar directamente a nuestro comprador. Así que nosotros tenemos que ser ágiles. Sí, cualquiera de estos productos pueden ser afectados. ¿Vale? Ejemplos alineados a temas del hogar. Pues, si por normativa, por ejemplo, se ha hecho la cimera esta del cambio climático, se dice que van a prohibir un tipo de bombillas y vamos a tener que poner otras. Pues, bueno, si yo las tengo, evidentemente puedo sacar rédito a esta circunstancia externa. Y, si la OMS dice que comer algo no es tan sano como pasó hace poco, pues, bueno, y tenemos cosas para cocinar pescado, pues, ahí tendríamos una oportunidad y deberíamos sacar un newsletter lo más rápido posible. Estas son reflexiones importantes porque nuestro catálogo, siendo el mismo, puede ser vendido de muchas formas, ¿vale? Así como que tenemos otro tipo de herramientas, ¿vale? Como puede ser el modelo de Cano, que nos va a indicar la relación de la satisfacción y de cómo cubre las necesidades, ¿vale? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo la satisfacción que te puede dar comprar un tupper que comprar un microondas. En el caso de temas de hogar, digo yo, ahí, bueno, tenemos que tener claro, ¿vale? Exactamente cuáles son nuestros productos que estén en una franja y también podríamos hacer un estudio de cuáles son aquellos productos que cumplan una alta satisfacción y una gran cobertura de las necesidades o de los requerimientos, ¿vale? Y aquellos que tengan un precio adecuado, que sea fácil de comprar, normalmente es menos de 50 euros, ¿vale? Y tengan, cubran y satisfazcan bastante, seguramente veremos que es un gran nicho o es un producto que tiene muchas posibilidades de salir. ¿Vale? Esto, ¿por qué lo digo? Porque todo esto al final es un catálogo. No sé de cuántos de vosotros, ¿vale? Porque ahora mismo no os lo puedo preguntar. No sé cuántos de vosotros tendréis una tienda online actualmente, ¿vale? Todo aquel que ha tenido una tienda online sabrá que es muy tedioso hacer el catálogo. Y esto seguramente es lo que más nos preocupa a aquellos que desarrollamos webs. Así que nos tenemos que centrar en aquellos productos que nos den más rendimiento, ¿vale? Entonces, juntando todo un poco lo que os he explicado, ¿vale? Tenemos que ver cómo alimentamos nuestro catálogo, ¿vale? Intentando responder las preguntas del usuario. ¿Vale? Y todo esto también analizar si los productos se pueden vender juntos, ¿vale? Pues, por ejemplo, tengo tres tamaños de tupper, pues voy a hacer un pack de tres. La pequeña, la mediana y la grande. Bueno, todo esto lo voy explicando porque son reflexiones, ¿vale? Que se tienen que hacer. Después, un segundo. Sí, vale, ahora sí. Voy teniendo problemas técnicos. Vale, perfecto. Bueno, los clientes normalmente, nuestros usuarios buscan de tres formas. Buscador, por el buscador, por las categorías o el filtro. El buscador, si tenéis muchos artículos, es obligatorio que sea, incluso cuando más grande, mejor. Fijaros en Amazon qué pedazo de buscador que tiene. Por algo será, ¿vale? Pensad que se ha estudiado que más o menos un 30% de los clientes tienen un buscador, usan el buscador. ¿Vale? Entonces, no estoy hablando de ninguna tontería a nivel porcentual. Después, las categorías, que es evidente la búsqueda de categorías. Y actualmente, evidentemente, el filtro, que os lo mostraré, es muy importante. Sobre todo cuando tenemos unas categorías con muchos productos, afinar exactamente de qué color. Yo busco las cosas de color rojo, de color azul, de color verde. Quiero que tengan ese tamaño, quiero que sean de este material, aluminio. Vale, pues ir concentrando y que el cliente pueda hasta casi conversar con el e-commerce, es el que nos va a marcar la diferencia. ¿Vale? Después, ¿qué tenemos? Pues tenemos buscadores más avanzados, como nuestros amigos de DoFinder, que tienen lo que se llama navegación por facetas o filtro, incluido, por ejemplo, en un buscador que, comparado con el que viene CompressaShop, pues bueno, yo creo que hay una gran diferencia. ¿Qué más? Importante, ¿vale? Importante esta reflexión porque muchas veces cuando estamos haciendo un e-commerce, en especial un prestación, pues sí, nos quedamos bloqueados pensando que la jerarquía de categorías va a ser la misma del menú superior o del menú lateral. Y no tiene por qué ser así. ¿Vale? Un menú puede tener enlace y nosotros inventarnos los enlaces como resultado de diferentes combinaciones de categoría o resultados de filtro. ¿Cómo centrarnos en el catálogo y no morir en el intento? Lo más importante es el tiempo, ¿vale? Pensar también en las palabras, ¿vale? Para el SEO y trabajar con el principio de Pareto. ¿Vale? Que no sé si ahora me sale... Ahora me sale aquí. ¿Vale? Es decir, el principio de Pareto, centrarnos en el 20% más importante de nuestro catálogo, va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque si destinamos todo nuestro tiempo e intentar hacerlo todo perfecto al 100%, después descubriremos que solamente un 20% aproximadamente de nuestro catálogo es aquel que nos está dando un 80% de los ingresos. ¿Vale? Así que es más importante centrarnos de una forma rápida, ir ágiles, ¿vale? A sacar la web, a hacer un 20% perfecto y después iremos mejorando el resto. ¿Qué más? Bueno, antes de ir por aquí, ¿vale? Os voy a comentar el tema del filtro, ¿vale? Que lo he comentado así muy por encima, ¿vale? El tema del filtro para aquellos que tengáis PrestaShop, ¿vale? Aquí, en funcionalidades, ¿vale? Tenemos las características. Ahora. Es que estaba viendo aquí. Vale. Muy bien. Bueno, pues aquí las características, ¿vale? Que vamos a catálogo, características de productos, ¿vale? Nosotros es donde tenemos que ir rellenando, ¿vale? La altura, la anchura, la profundidad, el color, todas aquellas cosas que hablen del producto, ¿vale? Todas esas cosas son las que nosotros después podremos filtrar en lo que se llama navegación por faceta o alguno de otros filtros que os podáis encontrar por los addons, ¿de acuerdo? Nosotros normalmente, pues recomendamos, por ejemplo, el avance search, ¿vale? Que es uno muy potente y, bueno, da un gran resultado. Después, herramientas para buscar palabras. Esto es muy importante ya que tenemos que hacer el trabajo de redactar. Sería importante ya hacerlo pensando en el marketing online, ¿vale? Porque si no, pues muchas veces no sacamos el rendimiento que nosotros queríamos, ¿vale? Un segundo. Vale. ¿Cómo se buscarían palabras, ¿vale? Y para qué sirven y dónde se ponen, ¿vale? Bien, fijaros. Si vamos a un producto. ¿Vale? El nombre. El nombre es importante, ¿vale? Las descripciones. Tenemos dos descripciones, la corta y la larga. Aquí el porcentaje de palabras que uséis serán importantes para el SEO. Y después tenemos una sección para el SEO, ¿vale? Con los elementos más importantes. El metatítulo, la metadescription y una URL amigable. ¿Vale? La URL amigable, es decir, parado por guiones, ¿vale? Siempre la podéis mejorar, aunque el nombre esté establecido de una forma, ¿vale? Intentar jugar con... ¿Cómo yo saco palabras? ¿Vale? Pues por ejemplo, puedo buscar una diferencia entre horno y microondas. En Google Trends, ¿vale? No sé si utilizáis o conocéis esta herramienta, ¿vale? Que podemos segmentar por países la búsqueda de una palabra en concreto. Un segundo. Vamos a España y buscamos la diferencia. Bueno, pues aquí vemos que horno está más buscado que microondas, ¿vale? Entonces aquí, pues poner horno-microondas nos podría ayudar. ¿Vale? También, por si tenemos nosotros competencia, tenemos páginas como SimilarWeb, que nos puede decir más o menos por dónde van los tiros de su nivel de visitas, el origen de sus visitas. Y a partir de aquí, cuando nosotros encontramos una competencia interesante, ¿vale? Dónde vienen sus clientes, hacia dónde van. Podemos hacer estudios gracias a páginas como esta. Después tenemos palabras como SemRush, ¿vale? Que nos dirán qué palabras podemos analizar de esta página de la competencia. Y cómo están en Google, ¿vale? Bueno, todo esto os lo explico, ¿vale? Os lo explico porque es muy importante que hagáis en el 20% de vuestro catálogo un estudio para que me llenéis lo mejor posible estas celdas, ¿vale? Que también hay módulos que, si lo dejáis todo bastante preparado, hacen una combinación y hacen una automatización de vuestro catálogo, ¿vale? Pero aquellos productos que sean estrellas, sí que yo recomendaría que, bueno, que fuerais vosotros aquellos que mandarais en la redacción y el contenido. Vale, pues voy siguiendo. ¿Qué más? ¿Dónde nos habíamos quedado? Vale. ¿Cómo vendemos? Otro tema muy importante, ¿vale? Normalmente podemos decidir dos formas de abastecer nuestra tienda online, ¿vale? Con stock propio, que nos dará siempre más rentabilidad y control del mismo, así controlando y evitando que las roturas de terceros nos afecten a nosotros. O por dropshipping, que es aquello que normalmente hacemos cuando vamos a montar una tienda online y no queremos invertir, o no tenemos el músculo financiero necesario para invertir, o queremos hacer una prueba. Y estos proveedores de dropshipping lo que hacen es, un cliente nos compra a nosotros, nosotros se lo pedimos al proveedor y el proveedor se lo envía directamente al cliente, sin pasar por nuestras manos. Y nosotros nos quedamos a un margen, ¿vale? Pero la parte buena es que no tenemos ningún, o no tenemos un menor riesgo financiero. ¿Qué más? El tema del almacén, ¿vale? Donde, bueno, prestashop también ahora se pueden poner diferentes almacenes y hacer una gestión por ubicaciones, ¿vale? Es importante tenerla en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hace en breve hicimos una consultoría de un cliente que tenía un problema de almacén y por eso tuvo que hacer un parón en la tienda online. ¿Vale? Es decir, si no lo tenemos preparado, ¿vale? Si nosotros somos en tienda física, un retail de calle, nos podemos encontrar con la circunstancia de que nuestra gestión para servir los productos nos sobrepase, ¿vale? Entonces, ahí tendremos un problema, por ejemplo, a nivel de marketing, a nivel de rendimiento, ¿vale? Y hablando de rentabilidad, es de las cosas seguramente más importantes, ¿vale? También es muy importante elegir un transportista adecuado, ¿vale? Ya que nos puede ayudar a mejorar el margen, ¿vale? Es decir, muchas veces estamos obligados a comernos parcialmente una parte de los costes del transportista y otra cosa que tenemos que reflexionar es que igual todos nuestros clientes no desean o no les hace falta la entrega 24 horas, que puede ser otro tipo de entrega. Entonces, bueno, saber que PrestaShop, ¿vale? PrestaShop en transporte puede tener tantos transportistas como queráis, ¿vale? Y podemos combinar diferentes combinaciones de transporte para que el cliente sea el que elija. No seamos nosotros de forma anticipada y nos encontremos que hemos hecho algo, ¿vale? Que el cliente no nos pedía y, bueno, pues que nos hubiéramos podido ahorrar X euros en cada pedido. ¿Qué más? ¿Un segundo? Un segundo. Que ahora no quiere abrir. A ver, un segundo. Aquí. Que se había quedado atrapado el ratán. Vale. Bueno, y después prever siempre la lógica inversa y activar las devoluciones en PrestaShop, ¿vale? Ya que estamos obligados por ley y yo soy de los que, bueno, animaría a publicitarlo porque es importante y ya que estáis obligados, publicitarlo. ¿Vale? Después, la forma de pago. Las formas de pago ahora en PrestaShop, lo bueno que tiene una plataforma como PrestaShop tan conocida, es que se le están agregando un montón de plataformas y de entidades bancarias, ¿vale? Pensar que no todo es una tarjeta bancaria, ¿vale? Y que hay varias, ¿vale? Y que nos podemos encontrar que tengamos que activar varias según el país, según qué tipo de cliente, etc. Sino que el SoftPay, que vendría a ser el PayPal, HiPay, Money, Skrill, etc. Tienen una gran importancia y un gran impacto en lo que es B2C, ¿vale? También, si tenemos pedidos grandes de más de 100 euros o 200, ¿vale? Podemos pensar en hacer financiación, ¿vale? Tenemos proveedores como PagaMásTarde o CTLM que nos van a ofrecer plugins que van a ayudarnos a ofrecer una financiación, nosotros sin riesgo y el cliente seguramente vamos a aumentar, sobre todo según qué país y qué cultura haya de financiación en el país. Después hay otras formas de pago que pueden ser de recurrencia, ¿vale? Que ahí vienen todo el sector este de boxes, ¿vale? Que cada mes hace una suscripción y te envían algo. Esto, pues bueno, yo siempre he creído que es un gran modelo de negocio, el cual tener recurrencia en un modelo es muy importante. Y siempre que podamos inventemos recurrencia, ¿vale? Después el cumplimiento legal, no nos queda otra. Tenemos que pasar sí o sí y, al menos a términos de España, tenemos la LOPD, ¿vale? Que es la de la protección de datos y la LSI, ¿vale? Que son las condiciones de Internet. Y, bueno, ya que tenemos unos términos obligatorios, yo vuelvo a insistir en que yo les pondría un banner y diría, si no te gusta, puedes cambiarlo durante 14 días, que, por ejemplo, es lo que marca la normativa en según qué sector, ¿vale? Y después, bueno, pues prever las operaciones internacionales que vamos a tener y las tasas, ¿vale? Para acabar, voy a acabar con metodologías. Bueno, yo al menos a nivel personal soy muy fan de las metodologías ágiles, ¿vale? Eso es todo en el mundo online, intentar pensar que tenéis que ir rápido a sacar y experimentar, ¿vale? Para ello hay filosofías como la de Lean Startup, ¿vale? Que es una forma de negocio que se basa en evolucionar aprendiendo, ¿vale? Y en todo momento ir pivotando o aplicando cambios, ¿vale? Después, pues bueno, de esta forma veremos cómo vamos cubriendo nuestra demanda, haber hecho una gran inversión y que nuestro error en caso de errar sea más soportable, ¿vale? Vendría a ser el planteo a nivel gráfico, viene a ser muy parecido al que yo os he presentado anteriormente, ¿vale? Con el Canvas, pero a partir del Canvas se han ido haciendo muchos Canvas, ¿no? Uno de ellos es el Lean Canvas, ¿vale? Ashmaura lo que hizo es replanteó la situación y dijo, pues mira, voy a replantear la situación con los problemas que tienen los clientes y cómo se los voy a solucionar. A partir de ahí voy a analizar qué ventaja especial ofrezco yo y para saber si mi idea va a un buen encaminado de no bien encaminada voy a tener en cuenta unas métricas clave, ¿vale? Por ejemplo, si voy a un tipo de sector, habitaciones infantiles, pues voy a ver cuántos padres me han dicho que tienen hijos que han comprado esto. Bueno, son cosillas muy importantes y que tendríamos que ir aplicando a nuestro día a día, ¿vale? Conclusiones. Tenemos que ir más allá del marketing normal, ¿vale? Tenemos que ir a hacer encuestas, ¿vale? Y si hace falta, pues nuestro entorno ir a preguntar exactamente cómo venderían o cómo le gustaría que se le presentaran este producto que estamos vendiendo, ¿vale? Salir con lo imprescindible, ¿vale? Pensar que no por tener la web o el e-commerce más grande o el prestashop más caro, vamos a vender más o menos, sino seguramente si salimos con lo necesario, ¿vale? Mínimo necesario, que puede ser un buen e-commerce, ¿vale? Pero, muy pensado con lo necesario, ahí veremos cómo le podemos sacar una rentabilidad y el retorno de inversión o cuando hagamos un BAN de nuestra rentabilidad, podremos ver que el TIR de dicha operación a cabo de 5 años o 6 años o 3 años, pues será superior según como hayamos contenido los gastos al principio. ¿Vale? Actualmente las tiendas actuales deberían tener estos mínimos que voy a presentaros, ¿vale? El responsive, ¿vale? Pensado en diseño, usable, los detallitos, ¿vale? Las cabeceras pequeñas, debe mantener la imagen muy parecida, ¿vale? Herramienta de buscar es muy importante, pensar que estamos en una pantalla muy pequeña, ¿vale? Que sea lo más compatible posible con todos los navegadores. Siempre estar analizando, ¿vale? Los resultados de nuestra tienda online y cómo todos los usuarios, quiénes son y qué van haciendo. Realizar realmente un buen estudio antes del diseño, los colores, realmente dónde vamos a colocar las cosas y cómo lo colocan los demás. Y si vamos a ir a nivel internacional, nos tenemos que plantear diferentes cosas. ¿Qué valora la gente? Por ejemplo, países de Europa valoran mucho los sellos, más que en España quizá. No todo el mundo tiene los mismos buscadores, no todo el mundo tiene Google, tienen otros. ¿Vale? Pensar en la logística, la logística de algunos lugares, si hay aduanas, no hay aduanas, si el transportista lo hace, no lo hace, ¿vale? Qué material vaya a transportar y formas de pago. Y aquí, bueno, pues los que seáis de Latinoamérica ya lo sabéis muy bien, ¿vale? Pero hay países que tienen muchísimas opciones, más de que otros podemos estar acostumbrados. Y, bueno, con todo esto, espero haber hecho un pase rápido por lo que vendría a ser un e-commerce rentable, ¿vale? Con los principales puntos, ¿vale? Con esto nosotros hemos crecido de vender una tienda online o una página web a vender negocios, intentando contemplar los 360 grados. Y si necesitáis cualquier cosa, aquí tenéis mis coordenadas y, bueno, os intentaré ayudar a que yo en lo que pueda. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en la mesa redonda. Muchas gracias, Isaac, por la presentación y, bueno, por dejar también tus datos. Como también vos dijiste, cualquier duda que tengan los asistentes lo pueden contactar a Isaac, a cualquiera de sus coordenadas, como él bien puso. Y, bueno, cualquier pregunta que tengan o duda, también los invitamos a quedarse a la mesa redonda, que será el final de la tercera presentación. Estará a cargo de Daniel Aguacil. Y estoy seguro que ahí podrán encontrar más información aún. Ahora, para la próxima presentación, tenemos a Oscar Ortega Navarro, CEO de BitTactic. Oscar, ¿estás con nosotros? Sí, ahora mismo estoy aquí, sí. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Sí, sí, se te escucha perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Inmediatamente te paso la presentación de la pantalla, así podemos ver tu pantalla. Un segundo que escojo. Perfecto, ya lo estamos viendo. ¿Qué estáis viendo ahora? Porque tengo dos pantallas y no sé si veis la de la presentación. Estoy viendo la carátula de la presentación que hice mi CRM, mis clientes y yo. Y esto había un amor correspondido. Perfecto. Perfecto, pues entonces estamos en la buena. Perfecto, así estamos. Todo tú, Oscar. Buenas tardes, gracias. Como me habéis comentado, soy Oscar Ortega, CEO de BitTactic, de una empresa de Lleida, que nos dedicamos a, básicamente, a temas de soluciones basadas en código abierto, especialmente temas de CRM y arquitectura. Entonces, la idea un poco del webinar de hoy es explicar, dentro de lo que es el mundo CRM, concretamente una solución concreta que ahora además está dando muy fuerte, que es Sweet CRM, que es una evolución de Sugar CRM, que es más conocida. Y un poco la idea es, sobre una pequeña presentación, vamos a ir explicando lo que... Bueno, aquí tenéis mis credenciales. Podéis ver lo que hacemos en nuestra web, seguidnos por Twitter, por Facebook, y a mí, personalmente, aparte de mi blog personal, pues también tenéis mis referencias con mi currículum en LinkedIn. Entonces, la idea un poco sería ver, preguntarnos primero qué es un CRM, evidentemente, entiendo que la mayoría de oyentes sabrán lo que es un CRM, es un Customer Relationship Manager, un gestor de clientes, como tal, por definición. Pero hoy veremos, no solamente lo que puede hacer por nosotros la plataforma, como CRM en sí, sino todas las posibilidades que nos da como panel modular de gestión de datos en general. No solamente de la parte más de relación con el cliente, sino además veremos en directo cómo funciona el CRM a nivel, por ejemplo, de gestión de tareas, de gestión, como vemos un poco aquí. Lo típico que nos encontramos en los CRMs habitualmente, sobre todo en los que son CRMs online un poco más cerrados, es funciones de clientes, contactos, actividades, es decir, todo lo que engloba la relación con el cliente, y bases de datos. Nosotros veremos hoy que con SuiteCRM, al ser una herramienta de código abierto, basada en una herramienta ya muy madura, como es SugarCRM, con más de casi 15 años de funcionamiento, veremos cómo podemos evolucionarla para llevarla a un nivel más alto de gestión de toda nuestra actividad, tanto a nivel de clientes como a nivel interno. Veremos proyectos, veremos, bueno, realizaremos un poco cómo funciona el framework del sistema, veremos que cualquier usuario avanzado, antes hemos hablado de WordPress, nosotros también trabajamos con WordPress, con PrestaShop, por ejemplo, que cualquier usuario avanzado que pueda gestionar una de estas herramientas va a ser capaz de, a partir de la básica descarga que encontramos en la web de SuiteCRM, a poder desarrollar un CRM muy avanzado sin tener que recurrir a herramientas de terceros. Solamente ya a partir de ciertas configuraciones muy avanzadas hay que tocar código realmente, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas utilizar, como decíamos aquí, módulos que permiten aprovechar las variedades de la base de datos relacionada. Al final, el CRM, en este formato, nos permite utilizar una base de datos muy relacionada, que nos permite ver y gestionar datos relacionados entre sí con un framework, con una pantalla de trabajo que nos va a dejar prácticamente tocar todo sin tener que ir a programación. Evidentemente, luego programando podemos llegar a mucho más, pero de entrada ya veréis. Entonces, además, hablaremos de WordPress, de reporting, cosas que, por ejemplo, SugarCRM no venían en la versión Community Edition y ahora ya las tenemos de serie y, evidentemente, las APIs, las cuales hablaremos brevemente al final, que nos permiten conectar con otros sistemas. Se ha hablado antes de REST API en el caso de WordPress, por ejemplo, pues en este caso comentaremos un poco, veremos cómo interactúa una API en REST y de SOAP con, por ejemplo, un Jombla, que viene de serie también con la plataforma para interactuar a nivel de portal con el usuario final, con el cliente. A partir de aquí, hablamos un poco de las ventajas, lo que sería SwitchCRM, en este caso, al tratarse de una base de datos relacional, nos permite gestionar eficientemente todas las tablas interactuar, como ponemos aquí, en muchos niveles. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nos vamos a encontrar en SwitchCRM, cualquier módulo de datos, clientes, los contactos, las visitas, las llamadas, los proyectos, los vamos a poder interrelacionar entre sí, aunque por defecto no vengan. ¿Qué quiere decir? Cuando ya están los SwitchCRM por defecto, que es lo que vemos hoy, nos instala una serie de módulos y una serie de relaciones lógicas para el CRM. Por ejemplo, los contactos más relacionados con los clientes o con las cuentas. Luego vemos las oportunidades de negocio que van relacionadas por defecto con todas las clientes, pero, por ejemplo, no están relacionadas con los proyectos. A través de su framework de edición veremos que fácilmente se pueden interrelacionar diversos elementos que de entrada no están disponibles. Tenemos un cliente web, estamos hablando evidentemente de herramientas 2.0, creo que ya se queda corto, herramientas que van sin cliente en local, como hemos visto entre WordPress y PrestaShop. Esto funciona al final a nivel de cliente web y en el caso de instalaciones que se compongan de componente local, es decir, yo tengo mi infraestructura en local y no me interesa acceder a un servidor en el cloud, yo voy a poder instalar evidentemente mi plataforma CRM sincronizada con mis otros sistemas que tengo sin tener que acceder vía un cliente de web pero en una red local. Suga CRM se puede instalar a nivel de todos los sistemas. Tenemos una visión general de las relaciones gracias a un escritorio, un dashboard que en este caso veremos que es muy útil porque es altamente configurable. Además, respecto a Suga CRM hemos ganado un tema importante que es el tema de las pestañas que veremos que nos permite trabajar con diferentes vistas de escritorio sin tener que acceder a los propios módulos para consultar la información. Esto sobre todo orientado a clientes con un perfil de usuario bajo nos permite que no tengan que ir a buscar módulos y cosas que a lo mejor estamos hablando de un CRM que está muy encarado a gestión comercial y bueno, los comerciales en muchas ocasiones lo que quieren es movilidad y rapidez pero no van a perder muchas horas en aprender cómo funciona un programa con lo cual la usabilidad en este caso es crítica. Disponemos de una posibilidad de integración con bases de datos hemos hablado de los APIs precisamente nosotros sincronizamos directamente el MySQL también puede trabajar con Postgres en su ICRM y a partir de esta integración nosotros personalmente en Metactica hemos sincronizado diversos ERPs en este caso por ejemplo en Colombia estamos sincronizando una versión de EuroWin para Colombia que está ya hecha aquí en España Simbra que es una de las plataformas que trabajamos nosotros gestión de correo electrónico colaborativo nosotros integramos Simbra en diferentes niveles por su app en este caso con bases de Business Intelligence por ejemplo que ya tengamos preparadas o que quieran leer del CRM para captar sus datos es una plataforma muy abierta a nivel de interacción de bases de datos en su propia estructura para la posterior gestión es decir al final lo que hacemos aquí es intentar gestionar las bases de datos sin tener que ser muy agresivos finalmente veremos también la integración del framework que hemos comentado que nos permite de forma muy rápida muy fácil desde el propio sistema desde el panel de administración generar nuevos recursos nuevos módulos editar todos los listados incorporar módulos de terceros de forma muy sencilla y además nos permitirá en este caso gestionar todo lo que son los usuarios las configuraciones de forma muy eficiente también daremos un pequeño rapazo a la parte de permisos en este caso también comparado con SugarCRM la antigua versión open source la verdad es que se ha mejorado mucho la gestión sobre todo con grupos si os parece bien lo que haremos ahora será pasar al la versión web de Sugar esto es en este caso tenemos su CRMFR si algún usuario quiere acceder a esta suite que tiene algún componente añadido por nosotros se puede acceder de todas maneras a través de suiterrm.com podremos ver bien si os fijáis ya van por la opción 7.3 nosotros hace un año que trabajamos con suiterrm hace 6 que trabajamos con Sugar y las que en un año han avanzado de las no llegaba a las 7 era la 6. algo a las 7.5 que están a punto de sacar con muchas mejoras de hecho se ha pasado la suite CRM nosotros nos ha representado una mejora importante en la estabilidad y en la actualización de versiones desde esta web podéis descargaros sin ningún problema y de forma muy fácil la suite CRM con todo lo que incorpora si alguien está interesado le recomiendo este libro que nosotros hemos comprado nosotros estamos contribuyendo activamente también a la comunidad de suite CRM este libro está muy bien es en inglés pero nosotros lo utilizamos mucho para desarrollo evidentemente nuestra colaboración para lo que sea necesario entonces a partir de aquí nosotros trabajamos con la suite CRM en nuestros servidores pero incluso se puede contratar aquí en demand la verdad es que en cualquier servidor de de cimbra perdón de cimbra por ahí que me avisa de cosas cualquier instalación de hosting más o menos estándar es verdad que con un hosting económico de 25 dólares al año pues bueno no funciona como tendría que funcionar porque evidentemente hablamos de bases de datos más o menos complejas pero en un hosting una WPS sencillita una máquina virtual un poco sencillita funciona muy bien vamos a ver lo que sería la plataforma en sí vamos a verlo en pantalla un poco más grande entonces aquí que vemos inicialmente accedo por web yo ya había aquí entrado pero bueno personalización de entrada líneas muy limpias en comparación con lo que era la última versión de Sugar CRM que era una pantalla mucho más anticuada entonces aquí se puede personalizar fácilmente diferentes idiomas ahora mismo nosotros estábamos trabajando en el francés que estábamos trabajando con una empresa de París que estamos implantando un CRM allí también tenemos el catalán nosotros que siempre presumimos aquí de catalán que hemos hecho nosotros íntegramente hace nada hace un mes que lo hemos acabado y hay muchas traducciones operativas que se implantan de forma muy sencilla vamos a entrar aquí entonces se gestionan múltiples usuarios de forma muy sencilla primero que vemos en este caso es una pantalla de trabajo muy limpia comparado con lo que era Sugar CRM anteriormente tenemos un primer acceso al inicio y una agrupación de los módulos aquí arriba donde podemos agrupar de forma muy sencilla aquellas categorías de módulos que nosotros utilizamos de forma habitual en este caso esta es la más parecida a la que viene por defecto pero luego veréis que se puede configurar de forma muy sencilla y vamos a la primera parte que es muy importante que es el dashboard que es todo esto que se ve aquí que en este caso yo tengo una configuración más o menos interactiva con nuestra página web aquí en primer plano y un pequeño gráfico por defecto de los que vienen pero la gran ventaja de trabajar con este sistema es que todo lo que es la configuración de escritorio se hace de forma muy sencilla añadiendo dashlets evidentemente hay que tener un conocimiento de lo que son cada módulo pero una vez se conocen los módulos la verdad es que es muy sencillo configurar lo que son los módulos por ejemplo si en este caso yo trabajo con eventos que es uno de los módulos de gestión en este caso de eventos voy a hacerlo un poco más pequeño para cerrarlo ahora rápidamente he añadido un módulo de eventos en este caso voy a poder aquí cambiarle mis eventos que es lo que sea mostrar filas por defecto de filas se puede configurar también el periodo de actualización de este dashlet que lo que hace es mostrarme los registros en función de un filtro que le voy a marcar y aquí tengo las columnas que por defecto me muestra que también desde el gestor podemos configurar fácilmente por ejemplo en este caso lo ve el usuario que ha creado un evento y tengo más campos que me muestra y perdón de qué forma me muestra y qué me muestra tengo un filtro aquí y luego veremos que también se puede hacer y en este caso pues mío en este caso pues guardo y está no tengo ningún evento desde aquí podría en todo caso editar este complemento y así podemos añadir todas las redes o columnas específicas para en este caso confeccionar un cuadro de mando por ejemplo con más columnas y tener diferentes pestañas con diferentes redes porque claro el tema de las redes es muy potente pero si lo tenemos toda en una sola pantalla pues claro al final tengo los dos de consultas en cambio si yo como gerencia de una empresa quiero controlar la gestión global de los comerciales pues no desde aquí rápidamente en fin y podríamos ir añadiendo las redes de forma directa y educada automáticamente por ejemplo mis presupuestos de acuerdo y ahora en este caso más pequeño vamos a estar grande y evitar qué presupuestos quiero ver de qué forma los quiero visualizar qué columnas quiero ver de acuerdo y además con un acceso directo en este caso al link en este caso a los presupuestos al final todo esto que me muestra la base de datos tenemos que darle una base de datos relacionada que nos permite ver en este caso agrupados por una serie de categorías que en este caso son que tienen por defecto donde tenemos aquí sí ya los módulos diferentes que componen el CRM por defecto veremos un poco lo que viene por defecto luego se puede ampliar hasta el infinito nivel de modulación en este caso que tenemos por ejemplo las bases de datos en este caso yo quiero visualizar mis clientes entonces el formato de visualización de base de listas concretamente trabaja con un formato de búsqueda básica inicial buscar clientes en este caso donde podríamos buscar todos estos campos que vemos aquí veremos rápidamente después en el administrador que puede ir de forma muy sencilla pero esta es la búsqueda básica y si yo quiero filtrar por todos los campos que en este caso componen la ficha del cliente pues desde aquí podría ir a filtrar sin ningún problema por ejemplo los clientes que estén en Lleida no sé si va a tener alguno desde aquí que no tengo ninguno de Lleida o cualquier teléfono es una particularidad que en los campos de dirección teléfono correo email en este caso nos permite buscar en cualquier campo de este tipo ¿qué quiere decir esto? vamos a limpiar y vamos a volver a buscar que yo por ejemplo si entro en un cliente demo ahora vamos a ver cómo se ve la ficha de un cliente en este caso este cliente tiene aquí una serie de campos que luego se definirán nuestro campo es HTML nuestro campo es Maffen tenemos campos que pueden tener varios valores por ejemplo teléfonos podemos tener teléfonos de oficina y faxes campos son de tipo teléfono si yo busco un teléfono ahora no recuerdo si este teléfono lo puse en el teléfono 1 en el teléfono 2 en el fax en el móvil buscando de forma avanzada podemos hacerlo tener que ir a ver bueno el teléfono de oficina no el teléfono del móvil entonces en el tema de busca avanzada nos permite fácilmente encontrar datos en campos similares y así en todos los tipos de campos todos estos campos se pueden editar sobre online pero aquí una de las opciones que hay es editar de dos formas podemos editar directamente sobre todo la ficha esta sería la vista de edición de una ficha de un cliente en este caso lo vemos aquí justo al lado del nombre sabemos que estamos en el módulo de clientes desde aquí podemos editar todos los campos añadir campos nuevos entonces en campos aparte de los tradicionales campos de texto descripción email en este caso tenemos una serie de campos que en este caso los hemos añadido con módulos de terceros como por ejemplo listas dinámicas que son listas dinámicas listas que nos permiten desde el propio usuario añadir nuevos registros con una clave y un valor directamente esto es un módulo de una empresa de una compañía de Ucrania concretamente de Urdiva que hace módulos free y pro para suite CRM tenemos más tradicionales imágenes o tenemos por ejemplo esta misma gente de Urdiva en Ucrania ha hecho un módulo de HTML que nos permite hacer edición HTML esto también es una mejora importante porque muchos clientes nos están pidiendo yo quiero ver en la ficha de cliente colorcitos el tema de los colores y la web pues ya sabéis que es importante hemos hablado de PrestaShop y de Wordpress que evidentemente prima mucho el diseño pues al final el CRM también prima el diseño hablamos de un diseño muy sencillo orientado a producción pero bueno me piden los clientes yo quiero un campo de notas donde pueda poner colorcitos para destacar de qué cosas bueno esto se hace a partir de ahora con este campo y así este tipo de diseño se puede aplicar a cualquiera de los módulos que tenemos clientes en contactos en visitas entonces la estructura es un campo de la ficha del cliente en este caso que podemos distinguir en este caso por módulos en la misma ficha o podríamos también ponerlos como pestañas para evitar ocupar espacios en este caso los podemos esconder y justamente de abajo la estructura del CRM nos enseña todo lo que serían las otras relaciones con el resto de módulos hemos hablado que la gran clave de este CRM es la modularidad y la capacidad de interrelacionar los diferentes módulos entre sí esto es la ficha de un cliente entonces en un cliente yo que tengo si me voy a ventas veré aquellos módulos que yo tenga agrupados aquí por ventas en este caso los contactos asociados a un cliente y los voy a poder trabajar directamente desde aquí ahora no tengo activada la edición inline pero se podría hacer doble que editarla o podría editar un contacto ahora ya hemos pasado del módulo estamos en el módulo de contactos en este caso son las personas físicas vinculadas o no a clientes sus datos y sus campos al final es muy modular y el caso es que si yo modifico alguna cosa aquí cuando yo guardo el sistema se acuerda que yo estaba en clientes y dice estabas editando un contacto de un cliente pero vuelvo al cliente otra vez porque si no no vas a saber dónde estás este tipo de cosas son muy típicas en este Sugar CRM y se han mantenido en el suite CRM para no perder el hilo del trabajo entonces a partir de aquí vamos a poder visualizar todos los módulos que existen no voy a entrar en todos pero tenemos los contactos tenemos las oportunidades los clientes potenciales hasta aquí estamos hablando de módulos típicos del CRM tenemos la gestión de marketing en el cual podemos hacer campañas de envío correo masivo que hay que decir que siempre hay que tener algún sistema de envío por detrás un mail relay o un sistema que permite enviar masivamente sin que nos pongan como spammers que decirlo no lo lleva de serie pero una vez lo tengo esto es muy fácil gestionar las listas de público objetivo para trabajar con listas indefinidas que nos permiten tener cada lista puede incorporar los prospectos que sería esto de aquí los contactos los potenciales los usuarios los clientes es decir aquellos elementos que yo tengo en la base de datos para posteriormente las campañas generar campañas aquí no hay ninguna campaña hecha pero las campañas luego pueden trackearse vía google analytics poniendo en el código se pueden trackear directamente desde el CRM poniendo links relacionados y gestionar todo lo que sería incluso las campañas lo que serían los boletines de noticias plastillas de email con html aquí nosotros además vamos a publicar en breve un nuevo complemento para su CRM que permite que mejora mucho el editor html que viene por defecto y formularios de clientes potencial que lo pueden incorporar en nuestras webs de wordpress de prestashop de joomla sin ningún problema para que aquellos que se den de alta de aquí se conecten por swap en este caso directamente tenemos la parte de soporte donde tenemos la parte de ticketing que esto también se ha trabajado mucho para aquellas empresas que gestionen atención al público aquí además se ha añadido un tema muy interesante que es el tema de las sugerencias que ahora nos permiten en cuanto yo escribo algo en el asunto o recibo de un cliente una incidencia vía web o vía correo electrónico ya me muestra en este caso respuestas vamos a poner cimbra por aquí esto se gestiona en una cosa nueva que es la base de datos en este caso yo en la base de datos lo que he hecho es generar actualizar texto respuestas automáticas que se van poniendo aquí desde el propio sistema y mis técnicos de soporte que están atendiendo a las incidencias o las peticiones de los clientes no tengan que ir a otro sitio a buscar las respuestas todo esto se gestiona en una cosa nueva que se ha añadido en las bases de conocimiento que esto ya no solamente para los que nos dedicamos a la informática esto es lo que os decía de editar inline que está aquí activado se puede editar inline las listas entonces esto nos permite gestionar de forma muy eficiente todo lo que es el sistema de soporte al cliente es una cosa nueva además de la última versión de Switch CRM evidentemente las actividades aquí nosotros tenemos por ejemplo hecho un módulo de control de tiempo que nos permite trabajar con controlando el tiempo que dedicamos tanto a llamadas visitas como tareas de forma unificada la parte de colaboración en este caso destacar lo que es la parte de workflow que esto en Sugar CRM tenías que recurrir a módulos de terceros aquí a serie esto es para mí la herramienta principal del CRM que es cuando ya domino la base de datos quiero automatizar todos los procesos esto nos permite automatizar de forma muy sencilla la gran parte de procesos que tenemos en la empresa no solamente la relación con los clientes sino las tareas internas aquí por ejemplo es muy importante a nivel de gestión de proyectos por ejemplo si tú quieres trabajar con proyectos es fácil que a partir de un proyecto pues quieras automatizar tareas vemos que tenemos una gestión de proyectos integrada con un GAN además es decir todo este tipo de cosas con sus tareas de proyectos podemos gestionar directamente desde aquí y además he incorporado una cosa muy interesante que son las plantillas de proyectos si yo siempre hago proyectos de tipo A B C pues creo aquí unas plantillas y a partir de las plantillas vamos a poder generar proyectos de forma muy sencilla y la otra cosa que se ha incorporado por defecto es el tema del reporting que en este caso por ejemplo no venía de serie tampoco en SugarCRM entonces esto además está mejorando mucho a cada actualización un sistema muy sencillo de reporting que utiliza el mismo sistema que utiliza el workflow lo cual nos permite aprender fácilmente y generar reportes de forma muy fácil y para acabar como me queda poco tiempo hemos estado hablando un poco del framework de edición a partir de aquí el mundo de los módulos es ilimitado vamos a entrar un poco en la gestión administrativa tiene esta es la parte más parecida a lo que era SugarCRM pero ha añadido opciones que son específicamente entre ellas el portal que son específicamente de SweetCRM en este caso la gestión de usuarios de roles y de grupos de seguridad nos permite trabajar hasta tres niveles de seguridad vertical y horizontal en lo que es la gestión de usuarios y aquí tenemos todo lo que es la parte de estudio y constructor de módulos esto es lo que nos da acceso ilimitado a dar el CRM la dimensión prácticamente que queramos en este caso el estudio nos permite ver todos los módulos y de forma muy sencilla como os decía al principio a través de este framework trabajar con los campos por ejemplo los campos de contactos trabajar con las etiquetas de forma muy fácil trabajar por idiomas es decir claro yo al final trabajo con empresas de todo el mundo y quiero que todos los usuarios de toda la empresa puedan hacerlo pues aquí de forma muy sencilla voy a poder editar las etiquetas sin tener que salir entrar y utilizar otros sistemas los campos que tengo voy a poder generar campos de múltiples tipos incorporo también mejoras sensibles en el tema de las listas dinámicas hablamos de relaciones muy bien yo tengo una serie de relaciones por defecto con los contactos cuando establece el CRM pero quiero que en un momento dado fácilmente un contacto se relacione en este caso uno a muchos por ejemplo con los tickets entonces vamos a tener una relación muy sencilla que me va a aparecer ya en el subpanel de forma automática y luego voy a poder editar tenemos los subpaneles que vemos es decir es muy amplio aquí podría estar cinco horas más pero quería que vieseis de forma muy fácil lo sencillo que es en este caso cambiar mover campos y editar prácticamente las etiquetas por ejemplo se pueden editar desde aquí podemos sincronizar con vista detalle tenemos cuatro tipos de vistas por defecto tenemos búsquedas básicas y avanzadas que hemos dicho que diferencia entre la búsqueda avanzada que me puede filtrar por muchos más campos teníamos los dashlets por ejemplo como puedo configurar que mis dashlets sean determinada forma cuando los veo en fin tengo posibilidades de forma muy sencilla un drag and drop sin tener que ir a programar normalmente los dashlets que estamos nosotros implantando ahora son consultoría y gestión desde el framework algún javascript alguna cosa ponemos luego pero la verdad es que con ese tipo de cosas tenemos luego para acabar el cargador de módulos que nos permite en este caso cargar por ejemplo el idioma francés es un idioma que se ha cargado a partir de un zip un sistema de notificaciones de escritorio que también es muy potente esto es el campo html que hemos visto anteriormente es un módulo de un agente que bueno que os decía el ejemplo que tiene este módulo que a mi me interesa para un cliente en concreto no para todos pero si para algunos en concreto como siempre los módulos de acero hay que probarlos bien antes de ponerlos en producción pero aquí siempre trabajamos con módulos igual que pasa con prestashop y con wordpress de gente reconocida y muchos de ellos de pago al final lo que nos interesa es que el CRM sea como el cliente quiera tenemos las notificaciones que van apareciendo y para acabar una búsqueda global que al igual que tenemos en lo que serían los otros buscadores web que hemos visto anteriormente nos permite buscar en una sola pantalla todos aquellos resultados que yo le diga que quiero que busque en avanzada además le puedo añadir más módulos y con esto acabaríamos todo lo que es la presentación del CRM gracias por por estar aquí luego en la mesa de redondas y preguntas nos veremos y más información en nuestra web y por el correo electrónico podéis contactarme y si no en la web de SwitchRM la verdad es que se está desarrollando cada vez más cosas y es muy sencillo de trabajar muchas gracias muchas gracias Oscar por la presentación y como venimos diciendo al final de estas presentaciones damos comienzo a la a la mesa redonda a cargo de Daniel Aguasil Daniel hola ¿qué tal? ¿me escucháis? si, si se escucha perfecto ah perfecto pues nada si queréis poner las cámaras tú también Federico Isaac Joan y Oscar ¿cómo es esto? cámara a ver si os invito espera a ver Federico Isaac podemos estar todos con la cámara sí pero voy a encender la luz exacto voy a encender la luz ahí falta voy a poner la luz Isaac y Oscar a ver yo no veo nada a ver Joan está a ver falta a ver os invito Isaac y Oscar os estoy invitando a mostrar la cámara pero no tiene compartir mi cámara ya está ahora sí la cámara está activada no sé si me veis no vemos ahora sí ahora Isaac compartid mi cámara y faltaría este ahí está ya está ya estamos todos vale me traigo yo la presentación para acá vamos a ver para tenerla de fondo y vamos a poner el webinar de hoy que es concretamente este de aquí vale perfecto bueno pues nada ahí Fede si quieres ponerte el mute y luego ya te vas abriendo perfecto muchas gracias ok pues bueno como decía Fede pasamos un poquito a la mesa redonda a partir de lo que habéis estado explicando bueno algunos de vosotros ya habéis hecho con nosotros algún webinar con Open Expo a ver a mí me gustaría plantearos una primera cuestión teniendo aquí a tres expertos en OpenSource básicamente la cuestión es ¿qué diferencia hoy en día al OpenSource de del resto de software? vamos a ver vamos a llamarle comercial o como lo digamos y voy a una a un momento fundamental el OpenSource siempre ha tenido una de las razones fundamentales no lógicamente la primera es de escoger el OpenSource ha sido el precio siempre ha sido más asequible que lo que es el software que se haya denominado comercial pero hoy en día desde hace un año desde hace dos años esto va muy rápido ahora mismo todo el software comercial entre comillas se ofrece en régimen en SAS se ofrece en régimen de suscripción es decir el origen del OpenSource ha sido la no compra de la licencia en un principio porque luego siempre ahí llega un momento que el OpenSource digamos ciertas versiones de los productos de la gran mayoría de productos de OpenSource que al final hay que comprar una licencia pero bueno ahora mismo el software comercial en la gran mayoría de sobre todo en la parte de CRM en la parte de e-commerce quizá menos en la parte de RP todo el software se ofrece en 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 régimen de de suscripción entonces yo ahora mismo no veo tanta diferencia a nivel de usuario otra cosa es el nivel de desarrollador a nivel de usuario que compra el software no veo tanta diferencia entre el OpenSource y el software comercial no sé qué podéis decir a esto bueno hola soy Oscar hombre yo hace poco que me dedico relativamente a la informática en este caso hace 5 o 6 años casi que tenemos la empresa montada y yo no venía del mundo de la informática y si lo veo un poco más desde fuera sí que es verdad que ahora el OpenSource se ofrece en SAS que antes también porque al final Wordpress y hace años que existen plataformas pero básicamente no es que haya cambiado que el OpenSource se ofrezca en SAS y los otros no se ofrezcan en SAS todos sabemos que Microsoft yo por ejemplo que trabajamos con temas de correo electrónico ofrecen ahora prácticamente todo lo que venden lo venden en cloud en formato SAS y no te hacen pagar licencia esta diferencia está claro que nos acerca más a nivel de precios por lo menos porque si bien antes tú decías tengo una aplicación OpenSource en mis servidores y pongo tantos usuarios como quiera porque como no pago licencia por usuario ahora mismo en los formatos SAS pues vas a tener que hacerlo pero esto es muy relativo porque yo por ejemplo Switch CRM se está ofreciendo en el formato SAS pero al final la aplicación como tal se descarga y se instala en un hosting entonces en el caso por ejemplo de nuestra experiencia en Switch CRM y en su hogar CRM pasa lo mismo es que el cliente no tienen un SAS suyo o sea que de hecho no es un SAS visto así no se está ofreciendo tanto el OpenSource en SAS es decir hablamos de WordPress y de PrestaShop yo creo que también están de acuerdo los compañeros no están vendiendo contrate mi PrestaShop o mi CRM o mi WordPress en mi hosting SAS en todo caso estamos hablando más de Cloud que no de SAS es la percepción que tengo yo en este caso bueno un momento yo me refiero no tanto al OpenSource como en SAS sino me refiero a que el precio para ser rápidos el precio de las aplicaciones de software ahora mismo en muchos casos es una suscripción mensual otra cosa es bueno porque no cobran licencia porque te la cobran en la suscripción pero en el software OpenSource tampoco te cobran licencia te cobran por un servicio yo pienso que continúa estando la diferencia allí no yo ahí si que discrepo un poco hola dime dime yo discrepo un poco y si que voy un poco donde estoy de acuerdo con Federico aquí a nivel de ahí Dani perdona en esto en la declaración al final yo entiendo que todas las empresas de OpenSource dentro del romanticismo al final tienen que pagar sus facturas y sus nóminas entiendo que al final nos encontramos en un punto disruptivo de la parte romántica que nos han dejado vivir de las Community Editions y nos vamos a encontrar ahora mismo en un nuevo panorama donde por ejemplo OpenRP transformados en Odoo han cambiado un sistema de Enterprise o bueno tú mismo Oscar lo puedes vivir con Sugar CRM que no es lo mismo la Enterprise a nivel de prestaciones nosotros ya no estamos en Sugar por eso hemos pasado a Sweet CRM porque la propia comunidad ha evolucionado sí 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 pero ahí es donde yo creo que reside la pregunta al final si la pregunta iba que donde han ido los OpenSource más profesionales como modelo de negocio si se han traccionado a sí mismos yo creo que un poco sí pero al final también entiendo el tema después sí que podrás ver posibilidades SaaS en agencias como nosotros que lo que hacemos es poner OpenSource en un hosting y te cobramos el paquete entero pero al final el OpenSource original era que tú te podías ir en cualquier sitio que no son las posibilidades ni que te están ofreciendo muchas veces ni OpenBravo ni Udo ni Sugar hay una lista enorme actualmente es más muchos de PrestaShop incluso a veces tememos que en algún momento haya un giro así porque PrestaShop Cloud también apuntaba maneras y al final las enterprises bueno se tienen que entender así los que jugamos a esto mientras que haya una community o bueno de hecho Magento lo tuvo claro desde el minuto cero ellos no dudaron los de Bay no dudaron ni 5 segundos en establecer esta dinámica más tipo anglosajona entonces bueno yo creo que sí que nos vamos a encontrar en en una oveja con vestido de lobo si quieres pero si nos vamos a encontrar hombre bueno a ver Joan no sé si alguna alguna a ver alguna cuestión Joan bueno a ver yo solo quería añadir que por ejemplo tenemos wordpress.org en si es open source pero luego está la la vertiente comercial ¿no? de que ofrece automatic que por suscripción de 80 euros al año pues tienes tu blog en tu dominio y ahí abajo pues seguramente un 70 al 80% del código que hay ahí abajo del wordpress.com es la es la parte open source ¿no? es lo que quería añadir esto a nivel ya a nivel de mercado a nivel de open source no conozco tanto como como Isaac o Oscar a ver yo lo que quiero decir es que no es que sea ni mal o ni bueno o sea efectivamente es lo que dice Isaac o sea todo el mundo lo puede vestir como quiera pero al final todo el mundo necesita o sea hace trabaja para ganar dinero no porque quiera sino porque hay que hacerlo entonces al final esto lo sabe todo el mundo yo lo que creo es que ahora mismo el precio no es ya una cuestión tan importante a lo mejor hace efectivamente hace cuatro años cuando ibas a comprar un RP a ver o te ibas por open source o te ibas a pagar una licencia de no menos de yo sé de 5.000 10.000 euros para comprar cualquier cosa ahora mismo eso ya no es así entonces yo creo que el precio de cara al usuario yo estoy hablando de cara a la empresa que compra el software es totalmente transparente me da a mí la sensación es decir a lo mejor y este es el otro aspecto que siempre ha tenido digamos el open source y es que efectivamente y esto sí que me convence que es algo al tener el código abierto tú realmente tienes una comunidad inmensa de desarrolladores del software en el papel cosa que no tiene el software comercial porque siempre ha estado cerrado por así decirlo eso sí que en un momento dado sí que creo que se mantiene desde cierto punto de vista yo creo que eso es lo que realmente se mantiene pero es el fondo para el usuario que compra el software le da igual porque al final el responsable de que aquello funcione sois vosotros a él le da igual en el fondo a mí como usuario del software y como usuario de CRM ¿vale? luego diré cuál utilizo me da exactamente igual como está hecho el software yo lo que quiero es que me funcione bien y que sirva para mi negocio que sea open source o que no si eso te doy la razón no 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 que perdona que te doy la razón de que yo nunca he vendido desde que montamos la empresa el diferencial para montar un switch CRM no ha sido el precio tanto como como el diferencial exclusivo ha sido más la capacidad en este caso pues esto para mí siempre ha sido prioritario de poder como es open source y me permite trabajar mucho más con la plataforma y no tener que tener 25 que no el precio pero si sí está claro que eso ya no es diferencial no sé yo aún sigo usando mientras que me dure la parte esta como argumento comercial del open source que somos varios esto relaja mucho a la gente saber que en cualquier momento puede cambiar no era como antes o yo por ejemplo he vendido RP propietarios hay muchas tiendas online que sería ahora mi sector que las tiendas online privadas bueno estas tienden algunas a desaparecer o a tener muy cautiva a la gente y a la que pueden se van porque una cosa que ofrece el open source que es la parte positiva de la comunidad un marketplace increíble que de hecho es el que curiosamente le sacó más rendimiento a Apple que el open source ¿no? pero tener un una app store para para gente como nosotros en PrestaShop que es lo que decía Joan con todos sus plugins eso es vital para una herramienta open source yo creo que eso sí que es un punto positivo si vas a comparar con herramientas tipo Microsoft Office puede tener plugins pero yo no he visto tantos plugins como tenía ahora PrestaShop por ejemplo es curioso que lleva años es decir si un día se aplicaran lo bueno que tiene open source como ha hecho Apple por ejemplo ahí una empresa de las grandes lo hubiera podido petar pero bueno es esto yo creo que por ejemplo el tema de la formación creo que es otra de las claves porque realmente hay un concepto o sea aquí estamos hasta ahora se ha prestado más atención a lo que es la licencia ya estamos hablando que el precio de la licencia ya empieza a estar bueno pues es un poco irrelevante por así decir lo opuesto que se vende el software en suscripción pero efectivamente la formación ahí se me ha ido uno el Joan como que se ha desconectado bueno la suscripción o sea la formación efectivamente el software propietario sí que vende la formación es decir me da la sensación de que los productos como PrestaShop o los productos como SuperCRM o SwitchCRM es más fácil acceder a técnicos cualificados en ellos porque la formación es más es más es más asequible sí eso está claro o sea en la formación y el desarrollo que también es importante claro hablamos de que al cliente al final le da igual que sea con PHP o Visual mientras funcione bien y no sea demasiado caro porque al final lo que quiero es que la plataforma cumpla mis expectativas haciendo lo máximo de las cosas que yo necesito que no sea demasiado cara y que en un momento dado tampoco dependa de un solo proveedor que esto está muy bien lo que decía Isaac yo también lo uso bastante este tema eso es la diferencial más que el precio en sí porque mientras el precio es razonable cuando estás trabajando con SaaS por ejemplo pues claro ya no hay tanto componente de licencia pero igualmente el desarrollo y la adaptación que va de la mano o sea la formación no deja de ser una parte como la consultoría previa es decir yo implantar un CRM de pago con licencias Dynamics por ejemplo por decir uno concreto a un cliente ya de entrada le viene el de Microsoft y le dice estos son 10.000 de licencias y la formación además porque te la tiene que hacer un experto que bueno que es más ya no hablamos de SaaS hablamos de instalado si es en SaaS pues aún más pero no solamente la formación que es mucho más amplia y vas a encontrar siempre más comunidad el hecho de que el desarrollo abierto nos permite trabajar con más libertad que para mí eso sí que es súper importante no es que los otros sistemas nos permiten trabajar con libertad pero por ejemplo cuando intentamos integrar sistemas con ERPs a CRM nosotros integramos con ERPs cada vez que tocamos un ERP propietario que yo bueno no podemos hacer prácticamente nada y hablas con el desarrollador que es partner de Microsoft o partner de lo que sea y dicen no, no, no pero es que esto no nos lo dejan tocar claro ese para mí es un diferencial se aplica la formación igual se aplica a otras cosas no dependes tanto de un proveedor pero bueno al final es el servicio un aspecto fundamental y ahí estáis vosotros el servicio que es al final lo que yo creo que es definitorio sea cual sea el producto bueno pues vamos a pasar a otro tema vamos a ver quiero que me contéis así de forma rápida os voy a hacer una pregunta cada vez ¿qué es lo que Joan tú has hablado menos ¿qué es lo que desde tu punto de vista diferencia no vamos a decir que sea mejor o peor sino lo que diferencia a WordPress de otros productos open source CMS por ejemplo o es Homla ¿cuáles son las razones o cuáles son digamos las diferencias que tú encuentras principales de WordPress? A ver normalmente estas diferencias ya no es ni por la calidad ni por la comunidad ni por qué este es mejor si este es peor si no es al final es decidir que CMS es el adecuado para el tipo de proyecto es decir si me viene una empresa una pequeña empresa y me dice no quiero mi página web y esta página web encaja perfectamente en un WordPress porque sus funcionalidades y poniendo unos plugins permite hacer este proyecto pues encaja dentro de un WordPress ahora si viene una empresa mucho más grande y aparte de la parte corporativa necesita un panel de administración para llevar el control de la fábrica y lo que sea gestión de personal para esto pues tienes que empezar ya a pensar en otros softwares que puede ser tranquilamente en Drupal o puede ya hacerse pues con Symfony un desarrollo a medida lo que hacemos nosotros internamente en nuestra empresa es que el proyecto primero se decide en qué tecnología va a ir por ejemplo una tienda online pequeñita la puedes hacer perfectamente en WooCommerce que es un plugin de WordPress ¿por qué? por el coste como decías el coste es muy pequeñito una empresa o una tienda local de barrio se lo puede permitir ahora que viene una gran empresa como nos pasó con Misako no queremos nuestra web de Misako la web online la queremos la queremos hacer con WordPress nosotros dijimos ah y eso no porque es fácil es muy fácil es barato lo que sea no ah vale entonces y qué queréis así de nivel de funcionalidades no queremos sincronizar todas las tiendas físicas con lo que sería el CMS y nosotros dijimos no no esto WooCommerce no lo aguanta tendrías que pasar a un Magento por ejemplo y si nos hicieron casi se pasaron más viento no es una competición sino la filosofía es depende del proyecto y lo que ofrezca cada CMS donde mejora el encaje al final es esto bueno Isaac tú como trabajáis con varios con varias suites e-commerce o solo trabajáis con bueno entiendo con la que nos has explicado hoy con e-commerce hasta la fecha solamente con con PrestaShop a nivel e-commerce vale entonces con RPS y que trabajamos con Odus y que definiría un poco desde tu punto de vista a nivel de e-commerce PrestaShop frente por qué se diferencia frente por ejemplo a Magento bueno ahora mismo yo creo que la comparativa siempre ha sido bastante odiosa en el sentido de cómo empezó uno y cómo empezó el otro vale uno empezó con un con un proyecto con un proyecto totalmente pensado a nivel empresarial el otro empezó con un proyecto de final de carrera por lo tanto el punto de partida ya era ya era diferente ¿no? pero la la virtud que tuvo PrestaShop y que por eso cayó bien a la comunidad es hacer bueno unas cosas bastante sólidas modernas en su momento pensamos que en su momento era OS e-commerce ¿vale? y la evolución que ha tenido hasta el nivel de tener una profesionalidad como la que tiene y estar al nivel de un Magento pues bueno tiene por ejemplo la que no depende bueno ahora por ahora estaba dependiendo de un PHP y un Smarty se ha conseguido aplicar a WordStrat que son tecnologías que te van a permitir un buen responsive la parte de los addons es decir la facilidad quizás ha sido la palabra y tuvo la habilidad de hacer un backoffice mucho más usable que Magento y esto pues le dio le dio adeptos que seguramente a WordPress también por la misma razón ha conseguido algún que otro fan versus Joomla por ejemplo es decir la actualización y que sean fáciles los open source y parezcan algo gráficamente es súper importante Vale Oscar y tú ya no sólo con respecto a otros CRM open source sino por ejemplo a CRM es como Zoho que está ahora mismo muy de moda por así decirlo ¿cuáles son un poco las ¿cómo definirías tu CRM frente a Zoho por ejemplo? ¿por qué se diferencian? el principal con CRM es que son puramente SAS que te ofrecen la posibilidad de configurar mínimamente tu sistema pero no te dan acceso ni a la base de datos ni te dan acceso a nada del código aquí sí que lo pueden sus pues hablaban en nuestro caso concreto es muy relevante el principal ventaja es uno el cliente es propietario de sus datos y de sus sistemas se lo instaló en su hosting claro un poco diferente al mundo web que al final nadie tiene su web casi nadie tiene su web en casa en cambio el CRM ya es más habitual tenerlo sus servidores o en unos servidores que puede controlar de forma muy directa cosa que con Zoho estamos hablando de los datos de la empresa comerciales y cuando ya lo sincronizamos con ERPs ni te digo lo que llega a haber ahí en los CRM esto es una primera ventaja y la segunda más importante para mí incluso es lo que decía Isaac el grado de personalización en el web tienes la personalización que es el diseño básicamente y funcionalidades avanzadas en un CRM no deja de ser lo mismo hemos visto antes en el webinar que con el framework que lleva por defecto su CRM en este caso que es el mismo que es el de Sugar puede llegar a personalizar y añadir todo aquello que necesitas sin tener que pedirle permiso al administrador de oye ahora querría a ver si me fabricas un módulo a medida es decir incluso el propio usuario tiene una capacidad elevada de personalizar con muy pocos conocimientos o algo tan sencillo como la pantalla del cliente o el subpanel donde veo las visitas que he hecho a un a un a un contacto y eso evidentemente ya no hablo de tocar el código porque es la SuperSource pero solamente con con lo que te ofrece la herramienta de serie es mucho más personalizable el CRM se basa en adaptar lo que hace la empresa al programa no al revés si la empresa se tiene que adaptar al programa en caso CRM cuando hablamos de comerciales gente que está al teléfono call centers técnicos de soporte cuando hablamos de este tipo de usuarios que son los que realmente están interesados con el CRM o lo adaptas mucho a lo que la empresa necesita o se acaba no usando y esto por ejemplo clientes que me han venido de Zoho o de otros CRMs en SAS me lo han dicho claro es que para empezar ya me iba muy bien porque hacía lo que necesitaba en una primera fase de implementación de un CRM pero a la que he querido llegar más allá pues no han sabido cubrir mis expectativas Bueno a ver me gustaría que me explicarais en qué qué tipo de proyectos son los que estáis haciendo más ahora mismo y cuáles creéis que vais a hacer en el 2016 qué tipo de proyectos Joan Nosotros básicamente a ver nos está entrando mucha tienda online pero no a nivel de desarrollo o sea hablando siempre dentro del equipo donde estoy yo que es el equipo WordPress nos está entrando mucha tienda online pero siempre es acabar ese 10% restante que queda de un proyecto porque nos entra muchos clientes con el perfil de que ellos mismos han montado la tienda han comprado una plantilla pero les falta ese 10% o 5% para terminar el proyecto pero lo que más estamos haciendo ahora son webs corporativas ya no simples sino con una complejidad a nivel de contenido bastante grande y sobre todo estamos trabajando con grandes entidades dentro del sector español y algunas compañías de fuera de España siempre hablando de blogs corporativos o de webs corporativas complejas y luego tenemos algunos desarrollos especiales porque llevan temas de animaciones temas más de creatividad temas que llaman más a nivel de diseño porque tanto somos trabajamos tanto a nivel de contenidos como a nivel visual Isaac ¿en qué estáis trabajando ahora mismo más y en qué creéis que van a trabajar en el 2016? Bueno de hecho en PrestaShop lo que siempre te va a salir más son B2C's ¿vale? y siempre la estrella acostumbra a ser acostumbra a ser la moda y las joyas etc pero también nos van saliendo bastantes B2B's de hecho lo que sí que nos sale muchísimo ¿vale? y porque siempre ha sido nuestro fuerte ha sido la integración con RPE ¿vale? la entender el e-commerce enlazado con un sistema de gestión esto sí que bueno nosotros creemos que el 2016 sí que va a ser una gran subida de esto y es posible que incluso algún tipo de e-commerce muy encapsulado para empezar a dar el salto con todo el kit completo puede ser lo que le vemos ahora el 2016 La integración con los ERP surge también porque las tiendas están empezando a funcionar y al final hay que hay que cuadrar las cuentas Bueno yo nunca lo he planteado así yo lo he planteado como algo tan básico como alguien al menos debería tener un factusol ¿sabes? o un un programa de facturación por simple que sea de 100 euros sí es decir yo creo que quien se monta un negocio debería tener un sistema de facturación de hecho nosotros empezamos así en los primeros e-commerce los hacíamos a raíz de los ERP que se vendían en su momento y ahí esto ya se complicó y ya se negoció pero no es que sea para funcionar o no es para llevar la contabilidad es para llevar el stock que tengas bueno son cosas que no hace falta que sean grandes inversiones un ERP no tiene por qué ser SAP ni tiene que ser SAP ni nada de esto tiene que puede ser cualquier versión que haya y Dolibar por ejemplo hay otros open source que son baratos ¿vale? Oscar ¿qué estáis haciendo ahora mismo más? a ver a nivel de CRM que es el equipo de desarrollo de CRM la verdad es que nos hemos centrado mucho en proyectos pequeños y medianos para estos sobre todo estos últimos años y este último con el tema de suite CRM para conseguir verticalizar un poco el CRM hasta ahora de hecho el suite CRM si se entra en la web ellos mismos ya ofrecen verticales hemos descubierto que claro al final estás desarrollando CRM para sectores muy concretos y el mismo CRM nos sirve para empresas desde el mismo sector hemos descubierto la sopa de ajo pero es evidente pero sí al final todo ese desarrollo que vas haciendo durante 2-3 años que llevamos trabajando en este tema hemos decidido apostar por la verticalización por un lado es decir vamos a sacar que quiera un CRM de 10.000 estamos hablando de CRM ya o con un cierto componente estamos hablando de entre 5-10.000 euros de coste de implementación con toda la consultoría el CRM lleva mucha parte de consultoría en este caso pero al final un CRM de 1.500 euros 1.500 euros para una pyme que lo vaya a complementar con su ERP que también es una de las cosas que coincido con el SAAC aquí nosotros también trabajamos mucho con la captación de datos del ERP para que se convierta en el centro de lectura de datos de la empresa entonces nos lleva por un lado verticalizar sobre todo con 4 verticales en este caso que hemos visto para 2016 que es el tema de mail marketing aprovechando unas mejoras que acabamos ahora mismo de hacer en tema del editor HTML y trabajamos desde hace muchos años con Cimbra en temas de mail relay somos expertos en gestión de correo entonces esta experiencia la juntamos en el suite CRM y sacaremos un vertical de listas de distribución a vida para el cliente el tema de soporte también es muy importante nosotros nuestra propia experiencia en nuestro propio CRM ha sido desarrollar mucho la parte de soporte y contratación y esto también tenemos por ejemplo partners que trabajamos nosotros que nos venden nuestro producto que nos contratan el CRM tal y como lo tenemos nosotros para utilizar a nivel interno ticketing todo el tema de portal y tal luego lo otro sería el CRM más encarado comercial que este es evidente dejamos el CRM solo con lo comercial pero con mucha gestión de flujo de trabajo en este caso a nivel de tareas por ejemplo el control de tiempos es una cosa que nos han pedido mucho mi comercial dedica tantas horas a vender a tal cliente todo eso hay que hacerlo programarlo en el CRM estos los CRM online como zojo ya tienen mucha cosa de este estilo pero aquí vamos a intentar mezclar lo bueno que tienes ya hecho por defecto con lo que te hacemos nosotros y luego tenemos un cuarto que sería la gestión de proyectos que también a base todo viene a través de la experiencia un poco lo ha pasado desde Isaac empezamos con RPS al final nos venían los prestashops ya no somos expertos en prestashop pues al final nos ha pasado poco en nuestros propios carnes nos hemos tenido que preparar para gestionar nuestra propia empresa y eso nos ha llevado a verticalizar y luego la otra línea de negocio en tema CRM es la CRM en SAS esto ya veremos como lo como lo orquestamos primero queremos verticalizar y luego queremos ofrecer el CRM en SAS como una cosa ya de cara a final de 2016 para que el que quiera un CRM a medida se lo pueda contratar pero el que quiera un zoho pero con un SWIT CRM con nuestras ventajas inconvenientes lo pueda tener va por ahí la cosa muy bien oye pues muchísimas gracias por habernos acercado un poquito más a lo que estáis haciendo y bueno espero que el 2016 sea un año con muchísimos proyectos muchas gracias Isaac Joan y Oscar gracias muchas gracias y nada Federico no estás por ahí y despedimos ya la la conferencia no está Federico sí lo que pasa es que está en Argentina y tarda sí 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 está apagado el micrófono acá estoy ya estamos entonces muchas gracias a ambos a los tres ponentes y Dani muchas gracias por la mesa redonda y le comentamos a los asistentes que les estaremos enviando la la grabación de la la ponencia en unas horas y estará también en nuestros portales a partir de mañana muchas gracias ok un saludo adiós muy bien adiós hasta luego adiós 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 adiós